del Plenario de Comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujer, Diversidad y Género y Acción Social y Salud, en el marco de las reuniones de comisión informativas que van sobre el tema de la interrupción voluntaria de embarazo. Vamos a seguir hoy con las opiniones de diversos diputados y diputados. Y diputados, vamos a darle la palabra ahora para empezar a la diputada Brenda Austin. Brenda, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Un saludo allí a todas las presidentas y vicepresidentas de las comisiones que han estado trabajando mucho en este tema. Lo han hecho con una enorme responsabilidad, con un enorme respeto a las distintas posiciones, buscando ponerse de acuerdo desde el comienzo con ese acta que nos hicieron llegar, con un cronograma de tratamiento. Y creo que esto es lo que debemos primero resaltar y tomar el ejemplo. Tomar el ejemplo de estar dispuestos a poder sortear las diferencias. En primer lugar, entre los bloques políticos y en segundo lugar, también entre verdes y celestes para priorizar el funcionamiento de la Cámara y lograr que este tema pueda llegar en el curso en el que se ha previsto, dictaminar y tratar de traerse en el recinto. Así que agradecerles a ustedes por la responsabilidad con la que han llevado adelante su tarea. Bueno, en segundo lugar, solamente para los diputados que estuvieron allá por 2018, porque voy a repetir algunos argumentos, otros no, pero ¿por qué creo que tenemos que avanzar en el texto de la ley? Lo primero y principal es, creo que las alocuciones que hemos escuchado a lo largo de estos tres días, de estas jornadas intensas, con especialistas de muchísima calidad, vienen por supuesto a complementar aquel trabajo que ya tuvimos, además de dos meses, casi 870 expositores entre las dos cámaras, y a demostrar que efectivamente hay un montón de elementos que tienen que ver con la evidencia científica disponible, que le permiten a nuestro país, ojalá, dar un paso adelante y sancionar una legislación que sea compatible con el derecho internacional de los derechos humanos. Y digo esto en el convencimiento absoluto que los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, están protegidos por nuestra Constitución y merecen que el Congreso legisle en consecuencia. Decía por qué avanzar, ¿no? Ya tenemos una legislación que está pronta a cumplir 100 años, que fue interpretada con mucha claridad por el fallo FAL, que permitió avanzar en el dictado de estos protocolos, que en muchas provincias costó muchísimo, en este momento estoy hablando desde Córdoba, una provincia que tuvo paralizada la aplicación de su protocolo, por una ONG que se negaba a reconocer la posibilidad de que, por ejemplo, niñas adolescentes violadas, o mujeres en las que estuviera en riesgo su salud en el sentido integral, pudieran acceder a una práctica segura. Costó mucho tiempo y la realidad muestra que hoy hay 15 jurisdicciones que tienen sus protocolos, 4 que adhieren a la nación, 4 que tienen los propios, pero todavía 5 provincias que no han avanzado. Formosa, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan. Si miramos la votación que tuvimos hace dos años, lo que vamos a ver, vamos a encontrar pocos apoyos de diputados de esas provincias. Es decir, paradójicamente, los lugares más restrictivos, los lugares donde todavía se le niega siquiera el aborto a una mujer que ha sido violada, no han podido avanzar en una regulación que tenía que ver con algo que ya estaba permitido con nuestro Código Penal. Entonces, ¿qué nos han dicho muchos de los órganos de monitoreo de los tratados de derechos humanos? No solo los que se han puesto en discusión en esta comisión, también el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además del Comité de los Derechos del Niño, nos han dicho a nuestro país que las asimetrías regionales constituyen una violación a los derechos de las niñas, adolescentes y de las mujeres. Impedirle el acceso a un estándar de seguridad y de salubridad a todas las mujeres en la Argentina constituye, además, una violación al principio de igualdad. Entonces, por estas razones, por los obstáculos de muchos actores que han judicializado el avance de estas normativas, pero además porque el mundo ha demostrado que en aquellas legislaciones que se establecen por causales se genera siempre mucha complicación en su aplicación. Y entonces han ido migrando, como también se mostró con claridad, hacia criterios de plazos. ¿Por qué? Porque garantizan, primero, el principal, porque le devuelven a la mujer el derecho en el ejercicio de su autonomía a ser quien juzgue las razones, a ser quien diga en qué condiciones, bajo qué circunstancias esa decisión tan difícil que está tomando es válida o no es válida, y no al Estado. Entonces, eso en primer lugar, pero por otro porque tiene implicancias de tipo práctica. Ayer escuché con mucha atención a una médica que cuando hablaba decía, los médicos, las médicas, no nos queremos sentir jueces. Porque, claro, eso es lo que pasa cuando se legisla por causales. Tiene que estar allí, no sabiendo, digamos, si está aplicando correctamente el alcance, la interpretación, sujetas a que alguna ONG las pretenda perseguir. Entonces, digo, estas son las razones por las que tenemos que avanzar. Segundo, ¿qué pasó desde que el Senado rechazó hace dos años el avance de esta ley? Bueno, claramente no se salvó ninguna vida. También se dijo, ¿no? Es decir, siguieron ocurriendo los abortos clandestinos, siguieron pasando exactamente las mismas cosas que ya venían pasando en la Argentina desde más de 100 años. Y los datos son elocuentes. Recién veía uno de los informes que nos hicieron llegar sobre estadísticas oficiales, ¿no? Que está disponible porque nos lo han mandado a todos los diputados ahí en la comisión. En el año 2016, de estas 39.025 niñas, adolescentes y mujeres internadas por situaciones relacionadas con abortos, el 16% tenía entre 10 y 19 años, es decir, 6.224 niñas internadas por situaciones vinculadas con abortos. De las muertes maternas en ese trienio, en esos tres años, 2016, 2017, 2018, de las muertes maternas que fueron por abortos, el 13% de ellas eran niñas entre 15 y 19 años. En ese mismo tiempo, en esos mismos tres años, 7.262 niñas entre 10 y 14 años, repito, 7.262 entre 10 y 14 años fueron madres y 5.800 fueron producto de embarazos no intencionales. Entonces, claro que tenemos un problema enorme, claro que tenemos un problema enorme que afecta a las mujeres, pero un problema enorme que está afectando a las adolescentes y a las niñas en Argentina de una manera que es profundamente dolorosa. Entonces, claramente que acá hay dos capítulos, digamos, en los que me gustaría profundizar, pero no lo voy a hacer por respeto al tiempo, que tiene que ver con la educación sexual integral y con la provisión de métodos anticonceptivos, algo que se nos dijo en el debate pasado, que era un consenso prácticamente unánime entre Verde y Celeste, y después levantaron una guerra acampal para que no podamos avanzar en una aplicación de la ley de educación sexual integral. Quiero decir una cosa, lo pregunté ayer cuando el representante del ILEC había venido a hablar, ¿no? Y lo decía porque tenía algunos datos, digo, el rol de la Iglesia en todo esto. Yo respeto mucho, pero profundamente, y me conmueven, digamos, aquellos que tienen una visión absolutamente religiosa. Ahora digo, separemos cuando eso se tiene que trasladar al diseño de las políticas públicas. Y yo preguntaba y hacía un raconto, ¿no? Decía, fíjense, y se mencionaron ayer, ¿qué dijo la Iglesia en alguno de estos debates trascendentales? En la secularización de los cementerios, 1870, cuando se empezó a debatir eso, porque se le negó la sepultura a una persona que se suicidó. Después se le negó la sepultura a una persona que se había negado a confesarse, y después un protestante fue desenterrado. Ahí empezó el debate entre el Estado argentino y la Iglesia católica para recuperar el dominio de aquellos aspectos que tenían que ver con la vida civil y no con la vida religiosa. Pasó lo mismo en el debate de matrimonio civil, año 1888. ¿Qué dijo la Iglesia? Es el fin de la familia y va a traer resultados funestos. El matrimonio civil. En el año 1947, cuando se discutía el voto femenino, un sector conservador de la Iglesia decía que la emancipación femenina ponía en riesgo la jerarquía familiar. Cuando se discutió en 1985, la patria potestad compartida, dijeron, textual, se altera un orden natural que dependía de Dios, el derecho de las mujeres a poder tomar decisiones por sus hijos. En 1987, cuando se discutía la ley del divorcio, el obispo de Lomas de Zamora excomulgó a los diputados de su diócesis. Dijeron, la familia es una garantía de esperanza. Dijeron, esto va a ser como una espada de damocles sobre los matrimonios felices. En el año 2002, cuando se discutió la ley de salud sexual y reproductiva, la rueda de enlace de ONG es provida, dijeron, textual, con estas leyes lo que se logra es aumentar la promiscuidad, la enfermedad de transmisión sexual, que los adolescentes se inician sexualmente cada vez más temprano y una profunda desvalorización de la sexualidad humana. Y la chiche dual le dijo en el recinto que, y llevó ahí uno de los principales reclamos, dijo que los adolescentes, para poder tener acceso a los métodos anticonceptivos, tenían que contar con autorización de sus padres. Algo que hoy se trae de nuevo a colación. Para acceder a un método anticonceptivo. Se habló allí de objeción de conciencia, para que los profesionales que no compartan el uso de ciertos métodos anticonceptivos puedan no prescribirlos. Año 2006, educación sexual integral. Algunos recordarán porque todavía están. El obispo de La Plata dijo teorías que esto venía a inculcar, teorías de género que pretenden negar las diferencias biológicas entre el varón y la mujer. Matrimonio igualitario, no hace falta ni decirlo. Dijeron, familia hay una sola, los chicos tenemos derecho a una mamá y a un papá. Ley de identidad de género, año 2012. Dijeron muchos obispos, la diversidad sexual no depende, es solo una decisión, una construcción cultural. Ley de fertilización asistida, año 2014. Dijeron, se opusieron y se negaban al avance de la ley. ¿Qué hubiera pasado si en todas estas leyes la Iglesia hubiera logrado que los legisladores votaran conforme a las convicciones religiosas de un sector de la población y no conforme a una lógica de avance de derechos? ¿Qué hubiera pasado? Las personas no bautizadas no tendríamos derecho a ser enterradas en los cementerios. Las personas no hubiésemos tenido acceso a una educación laica, sino como el debate de allá a comienzos del siglo pasado, la educación religiosa en las escuelas. Las mujeres no tendríamos derecho al voto, las mujeres no tendríamos derecho a ejercer la patria potestad. Los hijos fuera del matrimonio serían ilegítimos, no podríamos divorciarnos, no podríamos casarnos con alguien del mismo sexo, no podríamos acceder a métodos anticonceptivos, no podríamos acceder a una educación sexual integral, no podríamos acceder a que se le reconozca la identidad de género autopercibida a una persona, no podríamos decidir siquiera morir dignamente cuando estamos atravesando una enfermedad terminal, no podríamos decidir sobre nuestro propio cuerpo. ¿Por qué quiero traer esto a colación? Y alguien dirá, esto no tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Sí tiene que ver, porque muchos de los invitados de los sectores que se oponen a la ley fueron pastores y fueron referentes de distintas religiones. Yo quiero decirles que no me parece que esté mal que ellos piensen eso. No me parece, no juzgo a quienes tienen esas creencias. Lo que sí me parece mal es que pretendan venir al Congreso, al lugar donde se sancionan las leyes para toda la ciudadanía, ciudadanía con distintas religiones, ciudadanía donde también conviven los ateos, las ateas, y quienes no tienen ninguna convicción religiosa, y que el Estado debe sancionar leyes, es donde todas esas visiones puedan entrar. Sigo. Y con esto ya voy a desarrollar dos argumentos más y a cerrar. ¿Por qué decimos que el avance, y necesitamos avanzar no solo hacia la despenalización, sino hacia la legalización? Porque si solo despenalizáramos y quitáramos la presión, la amenaza de la cárcel, seguiría todavía presente el mismo problema, la misma inequidad en el acceso de las mujeres a un tratamiento igualitario en todo nuestro país. Nos volveríamos a encontrar con estas dificultades de acceso a lo largo de todas las provincias, en las distintas ciudades, conforme a las convicciones culturales de esas localidades. Y le estaríamos haciendo el caldo gordo a aquellos que hoy hacen negocio con la clandestinidad, aquellos que efectivamente se dedican a cobrarle miles de pesos a las mujeres que llegan desesperadas a tomar una decisión. ¿Qué pasaría si Argentina avanza en la legalización y en la despenalización? Bueno, ya lo han dicho varias de las expositoras que han pasado. Se muestra con los datos del mundo. Digo, no estamos inventando nada. Miramos a Uruguay, miramos a Canadá, miramos a Estados Unidos, miramos a Ciudad de México. En todos los casos se advierte que luego de que lo que es la cifra negra se estabiliza, empiezan a bajar. ¿Por qué bajan? ¿Por qué aparece el Estado? ¿Por qué esa mujer que fue desesperada a practicarse una interrupción del embarazo se la acompaña con una consejería previa y post-aborto? Con las condiciones y las herramientas para entender el rol de los métodos anticonceptivos. Y no con el juzgamiento moral y penal del Estado como ha sido la respuesta de nuestro país. Esto también, digo, no es solo mirar otros países. Podemos mirar Rosario. También tenemos los datos disponibles cada uno de nosotros en nuestros correos. Rosario, desde que empezó a aplicar una política sostenida de interrupción legal del embarazo, logró que las tasas de aborto bajaran. Logró, además, también, obviamente, tasa cero de mortalidad de mujeres y logró bajar las internaciones de 450 a 202 en el plazo de aplicación. A la mitad. La morro y mortalidad. Esas casi 40.000 mujeres a las que me referí al principio donde hay un montón de niñas adolescentes. Para los que dicen, además, que les preocupa, dicen, con mi plata, no. Para ellos también decirles que legalizar el aborto baja los costos del Estado. Porque el Estado también se hace cargo hoy aún con esta prohibición penal. ¿Por qué se hace cargo de la consecuencia? La peor de todas. Las mujeres que llegan con cuadros infecciosos, las mujeres que llegan desangrándose a los hospitales. Y eso tiene un valor absolutamente superior. Hoy nos lo ponían a disposición. 21.282 pesos es el costo para el Estado de los abortos inseguros, contra 2.842 pesos si se recurre al uso de medicamentos. Y el uso de medicamentos es, sí, la gran mayoría. Más del 92%, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires estamos hablando de tratamientos ambulatorios, de tratamientos que son con pastillas para también ir desmontando mitos. Ahora sí, voy a cerrar con el último argumento. La cuestión constitucional, que me parece vital decirlo. Se ha pretendido poner un obstáculo insalvable en materia constitucional, haciéndole decir a nuestro ordenamiento cosas que no dice. Se quiso decir la Constitución protege la vida desde la concepción. Miren, no. No lo hace porque este ha sido un largo debate que ha tenido nuestra Constitución. Primero, allá en 1853, no voy a entrar en eso, pero también en la Reforma del 94. Y a la vez, nuestra Constitución, ahora voy a cerrar con lo de la Reforma del 94, incluyó los tratados internacionales de derechos humanos a quienes les dio jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que integran, al igual que nuestra Constitución, el bloque de constitucionalidad. Tienen el mismo valor. Dentro de estos tratados, está la Convención de los Derechos del Niño. Ayer lo escuchamos a uno de los integrantes del Comité de Monitoreo referir al respecto. El Pacto de San José de Costa Rica, el segundo tema en discusión. Y también hay otros tantos, como por ejemplo la eliminación, la que tiene que ver con tratos crueles, inhumanos y degradantes. Miren, todos los órganos de monitoreo de estos tratados que para la Argentina integran el bloque de constitucionalidad, le han venido a pedir a nuestro país que dé un paso adelante, que avance hacia la regulación, una legislación más clara, vinculada con la interrupción del embarazo, porque lo que estamos haciendo viola los estándares de derechos humanos. Lo dijo el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos, lo dijo el Comité de Derechos del Niño en 2010 y 2018, lo dijo el Comité contra la Tortura. Se ha dicho, se ha pretendido argumentar dos cuestiones. La primera, el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 4.1, cuando dice la protección de la vida, es en general desde la concepción. Y entonces, quienes se oponen a que Argentina discuta esto en el Parlamento, dicen, hay un obstáculo constitucional insalvable. No. El propio pacto crea, la Corte dijo en Artavia Murillo, que la protección es incremental y que es absolutamente compatible con países que tienen regulaciones que despenalizan y que legalizan en distintos periodos, en distintos plazos, como la que estamos poniendo hoy en discusión. Se ha pretendido decir, y yo miraba, y ahora sí voy cerrando, diputada, que la veo... Exacto. Diputada, vamos redondeando. Ahí voy cerrando. Decía, se ha pretendido decir que la Convención de los Derechos del Niño no lo permite. Bueno, ayer, justamente cuando venía pedernera a informarla del Congreso que no es cierto que Argentina no tiene una reserva, una diputada con algún enlace de acceso a Naciones Unidas y dijo, si eso no es una reserva, ¿qué es? Y yo me tomé el trabajo de entrar, porque me dio curiosidad. Y claro, y ahí está claramente, dice Argentina, cuáles son las reservas y cuál es una declaración interpretativa. Lo dice el mismo enlace que la diputada compartió. Es reserva la que hizo Argentina sobre la adopción internacional. Es declaración interpretativa unilateral la que refiere a que la vida comienza desde la concepción. Bueno, tanto eso como el artículo 19 del Código Civil y Comercial admiten perfectamente que una ley posterior pueda regular otro aspecto y que además vamos a estar frente a una ley específica respecto a un principio general. Es decir, no hay óbice constitucional para avanzar. Y ahora sí, para cerrar, me voy a tomar, con el permiso de la Presidenta, voy a leer dos párrafos de lo que fue el debate convencional en la Reforma del 94. Primero, Guillermo Esteves Boero, aquel partido hermano, el Partido Socialista, dijo, cuando se estaba discutiendo si incluíamos o no una prohibición absoluta para que nuestra Constitución legisle. Ellos decían, entre otras tantas cosas, dijo él, ¿cuáles son los derechos de esa persona? Porque no es una incubadora, hablaba de las mujeres, sino un ser humano que afronta una responsabilidad y sabemos que esa responsabilidad la va a afrontar en la medida en que lleve, en que ella valore y recepcione dicha responsabilidad. Dijo también, aquí estamos todos con la vida, no hay nadie con la muerte. ¿Qué dijo Alfonsín? Que a los radicales nos gusta citarlo mucho y con esto cierro. Alfonsín dijo, es por eso que estamos de acuerdo en votar afirmativamente este proyecto, que no le dice a la legislatura que penalice el aborto o que libere cualquier posibilidad de aborto, sino que se trata de una iniciativa que podría estar perfectamente vinculada a la legislación de un país que acepta el aborto como Suecia y también podría estar a la de un país como Irlanda que lo prohíbe. 1994. Dice él, estamos defendiendo la vida y estamos trabajando de la manera más importante que es la única que conseguimos como posible para que se evite la tragedia del aborto, pero no a través de la penalización del Estado, sino del auxilio y la asistencia del Estado argentino. Eso es lo que estamos discutiendo hoy acá. Una ley que sea compatible con estos estándares que además se ha acompañado con el proyecto de los mil días y que en definitiva discuta de frente con los datos que tiene la realidad las mejores medidas para terminar con la tragedia del aborto en la Argentina y para que las mujeres no sean penalizadas si no se respete su derecho a decidir. Gracias. Gracias, diputada Agustín. Tiene la palabra la diputada Carolina Gagliart. Bueno, buenas tardes a todos. Con mucha emoción viviendo esta jornada histórica en esta Cámara de Diputados. Lo hablábamos con la diputada Macha, pero recuerdo también cuando allá en el 2017 terminaba mi mandato presidiendo la Comisión de Salud y hacíamos la primera reunión informativa con todas las comisiones que interveníamos en el tema y desde las organizaciones que habían presenciado ese momento nos decían que sea la última vez que el Congreso haga esto testimonial. Las organizaciones estaban de mujeres estaban cansadas, estaban hartas de venir a este Congreso a hacer un como si y que el tema no se tratara. Pues hoy, después de muchos años, después de un intento que estuvimos muy cerca en el 2018, gracias a miles de jóvenes que se pararon en las calles a pedir por un reclamar colectivamente que aborto legal sea un derecho, estuvimos muy cerca de que se sancionara la ley. Pero hoy tenemos un presidente y un gobierno nacional que ha recogido el guante y ha decidido enviar este proyecto de ley aquí al Congreso para que finalmente aborto legal sea ley. Un tema de salud pública para resolver un tema de salud pública que lleva años. Mientras me preparaba para hablar me enteraba que murió Mariela en un hospital de Córdoba esta semana. estuvo semanas internada y la internaron por una asepsia por realizarse un aborto clandestino y falleció. Realmente quiero llamar a la reflexión de todos los integrantes de esta Cámara independientemente de su posición política para que reflexionemos que el aborto está que es un tema que existe que las mujeres la mujer que decide interrumpir su embarazo lo va a hacer esté penalizado o no esté penalizado. Y en ese sentido creo que es el Estado el que debe estar presente para acompañar para proteger para cuidar en ese momento a esa mujer que toma la decisión. Un Estado presente para cuidar y para acompañar no para castigar y criminalizar a la mujer que se hace un aborto. Pues bien ahora despenalizando no alcanza porque necesitamos un sistema de salud que esté presente un sistema de salud que acompañe a la mujer que decide interrumpir su embarazo. La consejería previa y post aborto como bien lo dijeron las compañeras que están en el territorio poniendo el cuerpo. Un sistema de salud que esté presente además para darle reglas claras a los profesionales de la salud que se enfrentan o donde llegan la mujer que decide interrumpir su embarazo para poder tener todas las herramientas para un abordaje integral. un sistema de salud que no es igual en todo nuestro país porque si bien cada provincia tiene sus particularidades y no es lo mismo decir interrumpir un embarazo en la capital federal que en el interior de nuestro país. Yo soy de un pueblo que se llama General Campos y creo que antes de ser peronista estoy a favor de esta causa justa que es el aborto. Decidí estudiar derecho estudié en un colegio secundario que es el único de mi localidad y allí durante mi adolescencia acompañé a muchas amigas que decidieron interrumpir su embarazo y me gustaría llamar a la reflexión a los hombres que integran este cuerpo y que hablan a veces del tema para decirles lo que siente una mujer que decide interrumpir su embarazo. La mujer que decide interrumpir su embarazo quiere morirse no quiere seguir viviendo y está decidida hacerlo y lo va a hacer como sea por eso digo que el Estado tiene que estar presente para acompañar y no dejar en soledad a esa mujer que en muchos casos termina muriéndose sola y dejando niños huérfanos pero también muchas veces sufre complicaciones por hacerlo y ni hablar de la necesidad del Estado presente y de un sistema de salud presente para acompañar a los médicos que sí acompañan a esas mujeres hoy todos sabemos que hay un aborto legal que es el que está establecido desde 1921 en el código penal que a partir del fallo FAL hay un protocolo para la interrupción legal del embarazo el famoso protocolo ILE pero todos sabemos las dificultades que tiene en la implementación el aborto legal que hoy ya establece el código penal dificultades que tienen que ver con los prejuicios dificultades que tienen que ver con ese manto de conservadurismo que tenemos todos un poco y algunos más y que vivimos y sobre todo los profesionales de la salud de las pequeñas localidades o de las pequeñas ciudades donde nos conocemos todos y los que somos del interior saben de qué les hablo en un pequeño hospital de pueblo en un pequeño centro de salud o en un hospital de una ciudad los médicos se conocen todos y se sabe quién realiza la práctica y quién no realiza la práctica y también todos sabemos dónde están las clínicas clandestinas dónde se realizan los abortos entonces me parece que es hora de que este congreso se preste a dictaminar y a sancionar un proyecto que viene a darle un marco de legalidad a algo que ocurre y que dejemos de mirar para el costado porque mientras miramos para el costado se murió Mariela mientras miramos para el costado los hijos de Ana María Acevedo en Santa Fe se quedaron huérfanos porque Ana María tenía un cáncer y fue a pedir la interrupción legal y no se la dieron o dilataron como también pasó con el caso de la niña de 11 años abusada en mi localidad General Campos un pueblo de 5.000 habitantes donde no sé si ustedes recordarán hace un par de años la mamá denunció la justicia que había sido violada una nena y la justicia al dilatar se filtró y los medios de comunicación comenzaron a ejercer presión para que esta niña continuara con su embarazo así fue como hubo tal presión para que continuara que la obligaron a tener su bebé y le dieron asistencia por parte del Estado una casa y demás y durante mucho tiempo en mi pueblo era vamos a conocer la casa de la niña que quiso abortar la casa celeste porque la habían pintado de celeste así es como nosotros tenemos como legisladores que dejar me parece nuestras creencias religiosas morales de lado para legislar como decía la diputada Austin para toda la ciudadanía y sobre todo para las mujeres porque por ahí para los hombres es difícil entender lo que nos pasa a las mujeres que decimos interrumpir un embarazo pero lo que pasa es que no querés saber nada no tenés duda solamente sabés que no querés continuar por la razón que fuera y en ese momento te sentís sola te sentís abandonada y sentís que no sabés a dónde acudir por eso necesitamos un estado presente quiero decirles que como les decía despenalizar no alcanza y esto lo digo porque por ahí es lo más sencillo de decir bueno no estoy a favor de la legalización pero sí la despenalización no alcanza porque si no hay pena y no hay castigo qué hace la mujer que decía interrumpir su embarazo quien la escucha quien la informa quien le da herramientas quien la acompaña y claramente son las más pobres son las más humildes son las que no tienen recursos las que no se pueden pagar un aborto clandestino pero en un lugar seguro entonces las que se mueren son las mujeres más humildes y las de menos recursos eso es una realidad acá el debate no es si aborto sí aborto no acá el debate es si aborto legal o aborto inseguro porque los abortos se van a seguir practicando y si nosotros no regulamos va a haber un mercado ilegal un mercado negro y los médicos que realizan los abortos a las clínicas privadas lo van a seguir haciendo pero nuestra responsabilidad de legislar porque si nosotros no legalizamos el aborto somos responsables todos de las muertes que se realizan por abortos clandestinos responsables por omisión por eso hay que legislar miren el mundo ha legalizado y no ha habido más abortos si se han disminuido las muertes por abortos clandestinos si se transforman en sociedades más democráticas en sociedades más justas las prohibiciones nunca son buenas ustedes saben el compromiso que tengo con otro tema donde también hay mucha provisión y hay mucho conservadurismo que es el tema del cannabis medicinal y el estado presente siempre hace bien necesitamos ese estado que abrace que regule lo prohibido lo que se dice decir que está prohibido o penalizar no sirve para nada y no conduce a nada bueno necesitamos un sistema fuerte un sistema presente un sistema articulado necesitamos abordajes integrales como lo dijeron todos los expositores pero también necesitamos adaptar nuestra legislación a lo que es la legislación internacional como dijo la diputada austin el ordenamiento internacional establece y hoy nuestro estado está incurriendo en responsabilidad por no legislar y haber legalizado el aborto porque la legislación el ordenamiento internacional establece claramente que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental y acá estamos hablando del derecho a la salud de miles de mujeres donde el estado argentino hoy les está dando la espalda en este congreso este congreso tiene una oportunidad histórica que es abrazar a esas miles de mujeres y resarcir del daño que ocasionó a las más de 3.000 mujeres que han muerto por abortos clandestinos de la democracia hasta acá quiero que sea ley y quiero que sea ley por Mariela por Ana María Acevedo y por tantas que murieron en este camino pero también por las compañeras de la campaña por la legalización que han estado peregrinando este congreso hace más de 20 años que vienen y presentan y hacen el cabildeo para ver cuántos votamos cuántos nos votamos realmente hoy esto es posible porque hay una decisión además de una movilización y una organización del feminismo a nivel nacional hay también un gobierno que tomó una decisión política y es resolver este tema que es un tema de salud pública que se nos ha llevado la vida de miles de mujeres muchas gracias muchas gracias Karo continúan el uso de la palabra la diputada Karina Banfi ¿se escuchan bien? ¿sí? ¿no escuchan? ¿se escucha? ahí se escucha un poco entrecortado ¿no? no sé a ver ahora ¿ahí se escucha? ahí está ahí está mejor sí a ver si nos pueden ayudar los técnicos a mejorar el wifi de la oficina bueno estoy sin cámara así que no me pueden ver pero pero yo quería no dejar de hacer uso de la palabra en el día de hoy principalmente a modo de conclusión de las posibilidades que tuvimos de otra vez poder debatir en esta casa la ampliación de derechos la posibilidad que nos toca generacionalmente a todas nosotras la posibilidad de ampliar derechos y creo que recién decía la diputada Galear mencionaba la campaña a las mujeres de la campaña que ellas han forjado principalmente esa capacidad de cabileo durante más de 20 años en este congreso y en donde nosotras hemos asumido el compromiso de acelerar esos tiempos y que luego del año 2018 en donde tuvimos la posibilidad a través de la apertura de este debate en el congreso más allá del resultado que se obtuvo poner esta agenda en el parlamento en el sistema parlamentario y que sea un tema de agenda pública y que lo podamos conversar como pasó en esta oportunidad con la posibilidad de tener tres días de jornadas en audiencias con 70 expositores en donde hubo una representación equilibrada de cada una de las posiciones que claramente hemos llegado a una instancia en donde están bien marcadas y que a mí me gustaría rescatar tres o cuatro cosas que me parecen fundamentales principalmente para abrir una conversación con aquellos diputados que todavía no están seguros de su voto o que quizás habiendo votado hace dos años de una manera en esta oportunidad podrían votar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y quiero destacar algunas conclusiones a las cuales hemos abordado una de ellas que nos parece clave es tener la certeza de la obligatoriedad que tienen los tratados de derechos humanos y sus interpretaciones para el orden jurídico argentino esto lo dejó muy claro en su presentación y quiero destacarla a Ida Kemelmacher principalmente entendiendo cuál es el rol de esos comités que generan estos órganos estos tratados que son parte del bloque constitucional de nuestra constitución que tienen la jerarquía constitucional en el artículo 75 inciso 22 y que yo quiero solamente remitir a un punto la comisión interamericana de derechos humanos es justamente el órgano el comité de la comisión interpretativa del tratado más importante que ha tenido América y les diría les diría en lo progresista que ha sido en el mundo la convención interamericana de derechos humanos ¿quién puede poner en tela de juicio el carácter vinculante que tiene para nuestro país las decisiones que se toman en la comisión interamericana de derechos humanos o en la corte interamericana de derechos humanos ¿quién puede poner en tela de juicio? por lo tanto ahí hay un ejemplo claro de lo que explicaba Aida cuando y creo que eso nos trae certeza en relación a cuál es el rol que tienen los organismos los organismos perdón los tratados internacionales y en donde en varios de sus articulados hablan lo que refiere al aborto ¿en dónde? en el artículo 5 sobre la integridad personal en el artículo 7 sobre la libertad personal en el artículo 11 sobre la honra y dignidad y así podríamos seguir y ahí quiero abrirme a otro punto que es la calidad de los derechos no hay derechos absolutos eso también quedó claro en estas audiencias por eso es necesario interpretarse y creo que un punto clave está la diferencia que se trazó entre la vida y la persona ¿por qué decimos que no hay ningún derecho absoluto? porque lo dice el propio código penal en el artículo 86 en el segundo párrafo en donde las causales de excepción directamente afectan al derecho a la vida y puede haber un montón de personas que estén en desacuerdo de eso pero el derecho positivo argentino lo mantiene hace 100 años y esta es la realidad y también eso determina una coherencia con el artículo 21 del código civil en donde determina principalmente que si el concebido no nace no se considerará persona es decir que hace una diferencia entre el concepto de vida que puede efectivamente existir a partir de la concepción y que es netamente una definición científica con respecto al concepto jurídico que le da la vida cuando nace y lo convierte en persona adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones el otro punto que me parece muy importante destacar el concepto de violencia institucional cuando un estado hace la vista gorda en relación a permitir que haya abortos clandestinos en nuestro país que la práctica del aborto sea hecha y realizada de manera clandestina poniendo en riesgo la vida de muchas niñas y adolescentes y mujeres cuando el estado no se hace responsable de esto cuando el estado hace la vista gorda cuando el estado nosotros que somos el estado no lo resolvemos estamos provocando violencia institucional por último el carácter de penalización que tiene que se mantiene y que tiene hoy el aborto se dijo en el año 2018 cuando se abrió el debate y se volvió a repetir en estas audiencias acerca de que no había de que en realidad efectivamente el aborto la práctica del aborto está en el código penal pero que no van presas según la legislación vigente eso yo lo escuché y vi que muchos expositores lo repetían casi como un mantra ahora por suerte me encontré con un libro que me llegó a mis manos de siete historias el sistema judicial que encarcela a mujeres que a casi nadie le importa y habla de siete casos de mujeres que han sido encarceladas por haberse practicado el aborto este libro destaca que las cifras oficiales en Argentina registró que 447 condenas hay entre 1990 y el 2009 por practicarse abortos desde el año 2006 al 2012 en la ciudad de Buenos Aires hubo 445 denuncias por abortos de las cuales llegaron a la etapa de juicio un 14 y dos recibieron condenas desde 2011 al 2017 hay no menos de 167 causas en contra de mujeres mujeres que hoy tienen su libertad condicionada porque están procesadas penalmente por haberse realizado un aborto en Tucumán entre 1992 y el 2012 solo para nombrar una provincia fueron criminalizadas 534 mujeres que se practicaron un aborto pero lo más interesante como todos nosotros sabemos en el código penal del artículo 86 la pena es bastante baja en lo que refiere a abortos sin embargo la creatividad de nuestros jueces argentinos la mayoría de los casos que avanzan en su proceso penal y llegan a condenas no van por el artículo de la práctica del aborto sino que las caráctulas están consignadas en abortos seguidos de homicidio agravado por el vínculo o directamente homicidio agravado por el vínculo en algunos casos cometido a un bebé incluso le agredan por lo tanto esa pena tiene prisión perpetua estos casos que cuenta este libro dos de ellos tienen una condena de prisión perpetua las mujeres en Argentina por abortar si van presas por último y para cerrar quiero pedirles a mis colegas que aprovechemos estos días al momento del dictamen aquellos que dudan aquellos que no creen aquellos que no quieren van a dejar las cosas una vez más tal como están no van a producir o apoyar o utilizar justamente la extraordinaria oportunidad de ser diputados para cambiar las cosas van a seguir permitiendo que las mujeres sean seamos seamos castigadas penalmente aquellas diputadas aquellas colegas con las cuales trabajamos codo a codo aquella agenda de empoderamiento de la mujer piensen si realmente rechazando este proyecto rechazando la posibilidad de legalizar de regular de como decía la doctora Aucet le digamos a los médicos cómo tienen que hacer para practicar el aborto no le dejemos a los jueces que decidan algo que tenemos que nosotros decidir en este momento a todas esas mujeres que creen en el empoderamiento de las mujeres van a seguir votando en contra de su libertad eso es lo único que quiero decir gracias 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 diputada Banfi tiene la palabra la diputada María Cristina Álvarez Rodríguez buenas tardes a todas gracias señora presidenta estamos dando nuevamente en esta Cámara de Diputados de la Nación un debate que dimos hace dos años con más de 700 expositores que dimos en las calles a lo largo y a lo ancho de la Argentina que lo dimos a través de cada uno de los encuentros nacionales de mujeres que en cada provincia nos encontraron en las calles diciendo nuestras verdades dando nuestros desafíos nuestros pendientes también pienso en todo el trabajo Cristina tenés que desmutearte a ver Manuel si le podés se escucha ahí si retomamos la conexión ahí está ah si bueno que estaba diciendo que que hace dos años más de 700 expositores en esta misma Cámara estuvieron permitiendo que escucháramos todas las voces y que se comenzara a trabajar y a tratar en un proyecto que es central para la Argentina un proyecto que que también tuvo esa marea verde en la calle a lo largo y en lo ancho del país que en cada encuentro nacional de mujeres nos encontró manifestando y expresando nuestros pendientes nuestras necesidades las mujeres y las diversidades argentinas también pienso en las católicas por el derecho a decidir pienso en la campaña nacional por el derecho al aborto seguro legal y gratuito pienso en todas las organizaciones sociales no gubernamentales pienso en los partidos políticos donde nos empezamos a animar a discutir estas cuestiones y por eso celebramos que el presidente Alberto Fernández envíe este tratamiento al Congreso porque esto era parte de su compromiso de campaña y también pienso en todas aquellas diputadas que hoy no están aquí con nosotras en la Cámara pero eran luchadoras de esta causa pienso en Juliana pienso en Diana en Mayra en Teresa pienso en la querida Araceli Ferreira y también pienso que muchas antes que nosotras pero también las más jóvenes son las que nos dan la fuerza para estar hoy acá y si el presidente Alberto Fernández envía este proyecto hoy aquí y lo envía de la mano del proyecto de Mil Días es porque hay un Estado presente en la Argentina que se quiere hacer responsable de promover los derechos los derechos que nos faltan los derechos a poder elegir continuar con un embarazo o a poder decidir y elegir interrumpir el embarazo y hacerlo con la seguridad y las condiciones que todas merecemos quiero decirles que un aborto no es otra cosa que un tiempo de humillación de sometimiento de terror de silencio de sumisión de clandestinidad y que lleva a la muerte en muchos casos quizás este clima que intento transmitirles no es algo ajeno a lo que podríamos leer en Catedrales de Claudia Piñeiro otra gran luchadora que al igual que las actrices argentinas periodistas hoy ya no están en esta pantalla manifestando sí pero sí están en la calle y sí están dando el debate junto a nosotros todos los días me gustaría situar este debate democrático en que esto no es un debate como lo dijeron mis compañeras entre aborto sí o aborto no no tenemos el poder de decidir y debatir qué existe y qué no existe el aborto existe acá en la Argentina y en el mundo hay 22 millones de abortos inseguros el aborto existe este no es un debate de subjetividades acerca de si yo me haría un aborto o no me lo haría acerca de si yo querría continuar con un embarazo o no querría este no es siquiera un debate sobre si queremos que siga o no siga un embarazo ajeno no es una atribución elegir el proyecto de vida de otras personas al menos no debería serlo no es esta dicotomía de la que hablamos no es una cosa o otra cosa lo que estamos discutiendo acá es un tema de salud pública es si queremos que haya abortos clandestinos o abortos legales abortos clandestinos que son inseguros riesgosos negocios privados o abortos legales seguros gratuitos y químicos también me gusta decir eso porque vemos a diario imágenes terroríficas de cosas que no son las que se están discutiendo acá pero que se utilizan para generar malos entendidos la verdad que yo quiero elegir construir y vivir en una sociedad con menos hipocresía en una sociedad sin hipocresía y que no legisle por su credo sino cuidando el bien común esgrimiendo más que razones morales razones públicas y para eso estamos hoy acá y teniendo en cuenta que el aborto existe y lo podemos evitar lo podemos evitar si logramos que no solo no esté penalizado que es una barbaridad que habla de otro tiempo donde las mujeres no teníamos ni derecho a tener la identidad o ser ciudadanas sino que lo situemos en el debate correcto que es el debate de la salud de la salud que merecemos y también para que la condición económica y por eso hablaba de la hipocresía no garantice a unas la seguridad a las que otras no acceden porque en la Argentina hay abortos seguros para aquellas que pueden pagarlo este es un debate para que el Estado nos acompañe siempre y nos dé herramientas para cada una de las que decida sobre su propio cuerpo cuál es la maternidad o la interrupción que quiere desarrollar yo sé que a las mujeres argentinas y en el mundo todo nos cuesta el doble el triple nos costó mucho poder votar nos costó mucho acceder a la ley de paridad nos cuesta mucho todo esto también nos cuesta porque indudablemente que tener un hijo es un proyecto de más de una misma pero también es cierto que somos nosotras en nuestros cuerpos como mujeres y personas gestantes las que llevamos adelante nuestras propias historias las que cargamos con nuestra historia las que cargamos con nuestras elecciones las que queremos ser libres respetadas ciudadanas las que no queremos que nadie decida por nosotras finalmente tenemos una gran oportunidad que es la de ampliar derechos porque siempre que ampliamos derechos aunque a veces cueste y sea difícil construimos todos juntos una mejor democracia que sea ley es el turno gracias María Cristina le toca ahora entonces a Nicolás del Caño gracias 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 presidente quiero tratando el derecho a la IVE nunca bajaron los brazos tampoco noche lluviosa en la que aparecieron los dinosaurios del Senado así fue siempre esta lucha donde aquellos Nico se te corta no se te escucha bien presentaron su proyecto durante más de una década cada dos años ahí Nico no se te escucha si querés pasamos al siguiente expositor a ver si a ver probemos de nuevo dale a ver hola me escuchan ahí ahí se te escucha a ver probemos sí decía recién que quería comenzar reivindicando que una vez más se esté tratando el derecho a la IVE en este congreso movimiento de mujeres de Argentina que no bajaron nunca los brazos después de aquella noche en la que aparecieron los dinosaurios del Senado y que esta lucha fue así siempre desde aquellas épocas en que las pioneras formaron la campaña nacional por el derecho al aborto y presentaron su proyecto durante más de una década cada dos años sin dudar jamás proyecto que siempre hemos acompañado desde el frente de izquierda todas las diputadas y diputados desde que llegamos a esta cámara tendrán en esta banca una trinchera para luchar porque esta vez sea ley ese es el compromiso que siempre hemos asumido a lo largo del debate hemos escuchado a quienes se oponen al derecho al aborto legal invocar como fundamento de esta postura sus creencias religiosas o morales que pertenecen al ámbito privado de cada persona pero pretendiendo imponerlas a toda la población con una visión totalitaria y profundamente oscurantista quieren condenar a miles de mujeres al aborto clandestino y en muchos casos los más terribles a morir como consecuencia de esta práctica como sostuvo mi compañera Miriam Bregman cuando expuso hace pocos días aquí mismo no queremos más oscurantismo diferentes representantes del fundamentalismo religioso llegaron incluso a colocar a la interrupción del embarazo en la categoría de crimen de lesa humanidad con todo lo que eso significa en un país con 30.000 desaparecidos 500 niños y niñas apropiadas un genocidio que fue bendecido por la cúpula eclesiástica incluso hemos visto en las movilizaciones contrarias a esta ley sectores exhibiendo el símbolo nazi con falcon verdes o que se hagan alusiones a la última dictadura y también como ya se dijo las amenazas activistas legisladoras y legisladores que votarían a favor además de las ofensas y las agresiones a todas aquellas mujeres que pelean por su derecho a decidir nos encontramos ante la aberración de los que quieren obligar a niñas abusadas a la maternidad forzada aún cuando el aborto es legal en estos casos desde hace un siglo realmente acá se ve cuánto desprecio por la vida y la dignidad de las mujeres y las niñas tienen estos sectores son los que se oponen a que las mujeres en las calles conquisten sus derechos ya lo hicieron contra el matrimonio igualitario la ley de identidad de género y en las provincias evitando la aplicación del protocolo de aborto no punible y la implementación de la educación sexual integral en todas las escuelas y son también los que han dado protección institucional a los curas abusadores todo esto financiado por el propio Estado Nacional por eso seguimos exigiendo la completa separación de las iglesias y el Estado esperamos Presidenta que el debate conduzca a una legislación que contemple la mayor ampliación de derechos y no sea limitada por las presiones de estos sectores que están fuera y dentro del Congreso en ese sentido quiero decir que si bien hay muchos artículos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que coinciden con el proyecto de la campaña con la media sanción del 2018 hay cosas que como lo señalaron varias expositoras y expositores abren la puerta a limitaciones en el ejercicio del derecho de las mujeres y personas gestantes bajo la forma de objeción de conciencia no se puede dejar abierta la puerta a que poblaciones enteras queden sin acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como sucede en Uruguay otra cosa que también han señalado muchas compañeras luchadoras y que compartimos es la preocupación de que se continúe con la penalización de las mujeres que abortaran después de la semana 14 quiero decir presidenta que la lucha por el aborto es parte de una pelea por la igualdad real en todos los terrenos el capitalismo se vale del patriarcado para someter a las mujeres a una mayor explotación a los empleos más precarios a los salarios más bajos y a tener que cargar con las tareas domésticas y de cuidado que no son remuneradas en nuestro país el protagonismo de las mujeres es indiscutible las abuelas y madres de Plaza de Mayo que enfrentaron la dictadura son un ejemplo que no solo trasciende fronteras sino que también se transmite a las nuevas generaciones lo vemos en las pibas del pañuelo verde en las trabajadoras de la salud que están en la primera línea enfrentando a la pandemia las docentes que defienden el derecho a la educación pública en las jóvenes que enfrentan la precarización laboral en las tomas como la de Guernica luchando por un pedazo de tierra y un techo para sus hijas e hijos en cada pelea contra las patronales y los gobiernos que ajustan al pueblo como lo vemos también ahora con el cambio de la movilidad donde atacan otra vez a jubiladas que trabajaron toda su vida y a las madres que reciben la asignación universal por hijo todo esto para cumplir con el Fondo Monetario Internacional esta enorme fuerza que salió a las calles en el 2018 no puede tener obstáculos para poder manifestarse masivamente por eso hemos planteado a todos los bloques que la sesión se realice el día 10 y que sea en el recinto o en un lugar céntrico accesible para que la marea verde cope las calles por último quiero decir que sabemos que vamos a ser diputadas y diputados los que nuevamente legislaremos pero que este derecho se va a conquistar en las calles gracias a la lucha que lleva décadas del movimiento de mujeres y con la fuerza que también desde esta banca vamos a alentar a que se exprese nuevamente para que finalmente sea ley muchas gracias presidenta muchas gracias nicolás tiene la palabra la diputada dina resinovsky muchas gracias diputada en primer lugar quiero sumarme al pedido de repudio a los sectores que están escrachando a nuestros colegas por su postura sobre este tema tanto de un lado como del otro todos recibimos algún tipo de mensaje sobre todo aquellos que están recibiendo violencia en sus hogares la violencia nunca logró resultados positivos en segundo lugar mi repudio a quienes usan el término antiderechos para referirse a quienes estamos a favor de defender el primer derecho que tenemos como humanos que es el derecho a la vida y en tercer lugar sin ánimos de generar un debate una de las diputadas propinante habló de todas las leyes en las que la iglesia católica y las evangélicas se opusieron le faltó decir que este es el primer proyecto en el que se debate la muerte de un ser humano es un derecho por sobre otro y también es totalmente distinto a los anteriores por lo menos los primeros en donde la iglesia protestante y evangélica fue militante para alcanzar el derecho al matrimonio civil el derecho al registro civil el entierro en cementerios a través de por ejemplo el pastor protestante Pablo de Son en cuarto lugar antes de entrar en el tema que nos convoca mi profundo descontento por el momento inoportuno de plantear este debate express en medio de un año de cuarentena por la pandemia que se llevó a casi 40.000 personas entre las que tengo la desgracia de haber perdido seres queridos ahora bien vengo una familia a la que le dijeron que el bebé que venía en camino iba a ser inviable producto de la toxoplasmosis a la que había dado positivo mi mamá le dijeron que abortara porque su hijo podía ser un monstruo un médico totalmente desubicado dijo eso mis papás aún teniendo el peor de los decidieron apostar por la vida aunque les dijeran que la misma podría durar horas o días hoy 32 años después puedo tener la dicha de tener dos hermosas sobrinas de un hermano que es totalmente sano también vengo de una trayectoria social de toda la vida trabajando cerca de las personas más pobres más vulneradas de las familias de presos de los sectores más postergados para darle un poco más de dignidad y aunque mucho les incomode lo que hacemos desde las iglesias evangélicas no he visto nunca una familia que haya salido adelante por la ayuda de la política pero sí los he visto salir adelante con la ayuda de Dios en ese camino he conocido mujeres que abortaron y sus vidas quedaron marcadas para siempre una de ellas que en su juventud se practicó varios abortos nos contaba cómo veías bebés colgados en las sogas o soñaba todas las noches con bebés que subían en su cama y se subían al cuerpo de ella estuvo 28 años con una depresión fulminante y un año entero postrada en una cama por no perdonarse lo que hizo no hablan de esas cosas cuando hablan del derecho al aborto también conocí historias como la de Liliana que en este caso en particular fue mi familia la que la ayudó fue una mujer que fue abandonada por su pareja tenía dos hijos y estaba embarazada del tercero Juan nosotros la ayudamos la contuvimos estaba muy desesperada le dimos un techo alimento le ayudamos a conseguir un empleo hoy ¿saben qué? Juan tiene 30 años casi y está a punto de recibirse de médico y Liliana es directora de un centro de diagnóstico estudió se capacitó y pudo salir adelante el aborto existe porque hay sectores que lo promueven no seamos ingenuos si el aborto es clandestino es porque hay sectores que reparten pastillas e instructivos para que las mujeres lo hagan existe el aborto porque hay sectores que le dicen a la mujer que la única salida que tiene es abortar y no es así el aborto es fracaso y legalizarlo es el resultado de un estado que no llegó que no acompañó y que lejos de querer erradicarlo lo institucionaliza con una política de descarte dicen que la mujer puede decidir pero ¿qué derecho a decidir tiene una mujer si cuando va a una salita o a una guardia de hospital lo primero que le preguntan es ¿querés tenerlo? ¿qué derecho a decidir tiene la mujer si promotores del aborto clandestino como las socorristas en red persigue a las mujeres en los barrios diciéndoles que para ser libre tenés que quitarte del vientre lo que jamás va a salir del corazón porque puede abortar lo que hay en el vientre pero no hay abortos para lo que queda en el corazón como les conté de esta mujer que abortó cuando era joven por eso le pido a los diputados de todos los bloques que trabajemos en el verdadero derecho a las mujeres que es el de la planificación a través de métodos anticonceptivos la educación sexual reproductiva y por sobre todo trabajar en los hombres que son quienes tienen más posibilidades de fecundar por último nos dicen que para las mujeres que desean tener a sus hijos está el proyecto de los mil días yo ya presenté varias modificaciones a este proyecto ya que considero insuficiente plantear una política subsidiaria y no de verdadero acompañamiento integral y si verdaderamente apostaran al proyecto de mil días como una política de una política pública debería quedar en este proyecto de legalización de abortos plasmados que se tiene que informar a la mujer de que en caso de querer tenerlo el Estado la acompaña y no prohibiéndolo explícitamente como está en el texto actual muchas gracias muchas gracias diputada Resinowski tiene la palabra la diputada Camila Kresinbeni me dicen que la diputada Kresinbeni no está conectada así que le damos la palabra a la diputada Vanessa Mazzetani gracias señora presidenta bueno señora presidenta en primer lugar quisiera celebrar el debate respetuoso que estuvo llevando adelante todos los expositores o la mayoría de los expositores en estos días de debate pero también quiero hacer hincapié en todos aquellos que tenemos responsabilidades políticas y creo que debemos dar el ejemplo no se trata solo de la inmunidad de opinión la cual gozamos todos los diputados y las diputadas sino también se trata del respeto mucho que debemos tenernos y que nos comprometimos a llevar adelante en este nuevo debate respecto al tema de la interrupción legal del embarazo en las opiniones públicas desde 2018 y a diferencia de aquel debate hoy me enorgullece hablar de que en estos días hemos logrado puntos de encuentro creo que queda claro que nadie quiere perseguir penalmente a la mujer que decide abortar ese pacto social y cultural que hizo penalizar a la mujer hoy ya creo que se encuentra rota por la mayoría de los diputados me atrevo a decir que integran esta honorable cámara creo que creo que hoy ya nadie piensa que se le puede reprochar penalmente a la mujer la decisión de abortar creo que también quienes nos llamamos los celestes hemos logrado visualizar esta propuesta alternativa y superadora al aborto que es la propuesta de los mil días con lo cual vamos a sumar una acción positiva que va a promover a la mujer que tenga y lleve adelante ese embarazo respecto al proyecto en sí quiero dejar sentado que esta nueva redacción no veo que haya visualizado cabalmente o no ha podido encontrar una solución acorde a nuestro sistema jurídico y a la constitución nacional no se ha podido demostrar que la vida no comienza desde la concepción como así lo manda la constitución que nuestro sistema jurídico plantea claramente que no hay que interpretarlo cuando haya luz sobre la ley sino cuando hay oscuridad y no hay oscuridad en ella entonces no entiendo por qué la tan llamada interpretación que hay que hacer de los tratados internacionales no se ha podido demostrar que resulta una urgencia en este momento de pandemia donde en estos días han muerto miles y miles de argentinos y siguen moviendo argentinos no han podido demostrar las cifras tampoco lo más grave de todo esto es que tampoco pudieron demostrar que resulta la principal causa de muerte materna pero así todo me resulta llamativo el lema de la campaña por el aborto legal seguro y gratis que dice educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir pues no entiendo por qué empezamos por el último ítem de ese camino yo para cerrar voy a ser breve señora presidenta los invito a que recorramos un camino juntos en honor de que en este debate hemos encontrado puntos de encuentro los invito a recorrer el camino que nos une porque sabemos que las mujeres si son acompañadas como el estado debería acompañarlas no tomarán el camino del aborto ningún embarazo deseado señora presidenta termina con un aborto voluntario por lo tanto quiero intimarlos a todos a que discutamos por qué tenemos en la Argentina embarazos no deseados embarazos adolescentes y abusos también se ha hablado aquí sobre la reglamentación de las leyes yo quiero recordar para finalizar algún principio del derecho que dice que cuando se va a reglamentar no podría desnaturalizarse el espíritu entonces quiero dejar este interrogante planteado que cómo explicaríamos que vamos a reglamentar el derecho al aborto sin desnaturalizar el derecho a la vida gracias señora muchas gracias diputada macetani tiene la palabra a ver si pudimos reconectar con la diputada crecin beni no está todavía bueno entonces tiene la palabra la diputada maría rosa martínez muchas gracias bueno quiero celebrar esta posibilidad de estar tratando este proyecto en este momento agradecer a las presidentas y vicepresidentas de comisiones a a todos los que han venido y todas las que han venido en las reuniones informativas de estos cuatro días y decirles que miren yo creo que las mujeres tenemos derechos porque hemos luchado si no no tendríamos me parece me parece que esto lo muestra la historia las mujeres hemos podido avanzar a lo largo de nuestra vida por esta férrea voluntad emancipadora y por esta férrea voluntad de lucha y de compromiso y de convicciones fíjense que cada vez que peleamos por nuestros derechos tuvimos oposiciones férreas diría Dora Barranco insidiosas oposiciones terribles yo quiero recordar que en Latinoamérica cuando se aprobó por la lucha de las sufragistas el voto de las mujeres muchas veces tardamos entre 20, 30, 40 años en que realmente se hiciera efectivo y me gustó recordar las palabras de un diputado nacional allá por el 47 cuando se trataba en este congreso la ley de voto femenino y decía yo pregunto a los señores diputados cuando en plena campaña argentina en un pequeño rancho que azotan todos los días todos los vientos con un pequeño capital creado en el cual mientras el hombre maneja la mancera del arado campea sus animales en plena selva la mujer atiende a sus pequeñuelos contribuye a las tareas como la del agua al pequeño rebaño preparar la comida para todos cuidar a sus chicos para que no corran ningún riesgo que hacemos nosotros cuando obligamos a que esa mujer se traslade junto con su marido a una cantidad de leguas para dar su voto que hace cuando no puede trasladarse durante dos o tres días como ocurre en muchas partes del país porque tiene que hacerlo a la víspera de un comicio quedarse el día del comicio regresar al día siguiente sin tener un lugar para alojarse o teniendo que dormir al raso como hace el hombre todo eso haciendo abstracción absoluta de los fenómenos fisiológicos a que está sometida la mujer y a que no está sometido el hombre esos eran los argumentos los argumentos profundos de oposición a la posibilidad de que las mujeres votáramos yo quiero pensar que en esta circunstancia también tiene un valor enorme que nuestro presidente primer presidente latinoamericano que llega al Congreso un proyecto del Ejecutivo relacionado con ampliación de derechos con garantías desde la salud pública de nuestro país quiero festejarlo la lucha por el aborto es oportuna pero es oportuna no porque sea reciente y rápida sino porque lleva más de 40 años en nuestro país quiero recordar que en los primeros encuentros de mujeres después de la dictadura había dos temas que las mujeres discutíamos uno era la interrupción del embarazo y el otro era los trabajos de cuidados y miren ustedes estamos hoy trayendo al Congreso ambas cosas estamos discutiendo en el Ministerio Nacional de las Mujeres y Diversidad en los ministerios provinciales el tema de los cuidados y estamos hablando de este tema nuevamente en el Congreso después de ese importantísimo media sanción del 2018 a partir de esa media sanción salieron de la clandestinidad la red de profesionales ¿saben cómo se conocían? por WhatsApp no se habían visto las caras y después del 2018 empezaron a encontrarse las socorristas venían desde antes y nosotras y nosotros logramos que muchas interrupciones legales se hicieran en los centros de salud de nuestro distrito que empezara a ser común que las consejerías crecieran que crecieran desde el pie porque muchos hablaron aquí de los sectores populares y en las consejerías había compañeras mujeres de barrio que se formaban para ser consejeras porque queríamos que antes hubiera posibilidad y acceso a métodos anticonceptivos que durante la decisión hubiera acompañamiento acompañamiento que muchas veces no necesitaba el hospital necesitaba el misoprostol que para los sectores populares era caro y empezó a ser cada vez más caro y ahora está más caro todavía y pudiéramos acompañarlas después ¿por qué después? porque la culpa es una entraña una perversidad de construcción social del culpable en este caso nosotras seguíamos pensando que la decisión es personal es con más autonomía pero la decisión tiene que estar acompañada por una por una acción colectiva y por una acción responsable del Estado quiero leerles ayer fue el día del médico me asombró me asombró mucho la posición de algunos profesionales de la salud quiero leerles lo que decía Floreal Floreal Ferrara Floreal Ferrara que es un orgullo para las peronistas y los peronistas decía de tal forma que la salud corresponde al estado de optimismo vitalidad que surge de la actuación del hombre y la mujer frente a sus conflictos y a la solución de los mismos miren qué hermoso concepto de salud qué hermoso concepto revolucionario de salud es entender a las personas es entender la humanidad es generar empatía miren yo personalmente muchas veces en mi vida he pensado que no valoraba aquellas personas o aquellas situaciones de interrupción voluntaria del embarazo me tocó estar al frente de los derechos humanos en Almirante Brown y enterarme por el llamado de una enfermera que en el hospital de nuestro distrito había una niña de 12 años discapacitada que había llegado con su mamá con un problema que parecía que era una infección urinaria y era un embarazo de 20 semanas me comuniqué con el director del hospital en ese momento me comuniqué con varios profesionales y todos se negaban a la interrupción del embarazo la niña estaba casi muda y su mamá decía que nunca salía de su casa logramos que en otro hospital se pudiera hacer esa interrupción en el hospital Levita de Lanús los médicos estaban enojados porque me decían los de Levita pero este no es un hospital de aborteros pero si entendemos que la salud de esta niña corre riesgo y además está en su derecho bueno el día del traslado apareció un padre que firmó en contra de la interrupción de ese embarazo esa niña transcurrió un embarazo producto del abuso de ese padre en un centro porque la mamá y nosotros hicimos la denuncia de abuso esa situación provocó una herida muy grande en muchas relaciones que teníamos de ejercicio de la libertad de la autonomía y del derecho esa niña tuvo ese chico nunca más habló hablaba yo quiero leerles un credo un credo de las mujeres de las mujeres católicas por el derecho a decidir que dice creo en una fe una fe liberadora creo en las mujeres creo en el poder que tenemos para transformarlo todo creo en un Jesús que viene a abrazarnos creo en la justicia social que sea ley muchas gracias diputada Martínez ahí me dicen que ya está conectada la diputada Camila crezcimbeni a ver si la tercera es la vencida Camila estás por ahí acá estoy perdón le pedía disculpas en el otro whatsapp porque justo tuve un temita con mi bebita nada temas domésticos y también que me muestran lo importante de seguir trabajando en pos de la igualdad para que podamos de alguna forma enhebrar nuestra vida política y nuestra vida doméstica como lo venimos haciendo gracias Silvia gracias a todas y a todos los que estamos hoy acá bueno creo que ya mucho se ha dicho tanto en este plenario como también en el 2018 y creo que mucho la sociedad también ha estado debatiendo largamente este tema creo que uno de los de los grandes logros que tuvimos con llevar la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo a la mesa de cada argentino y argentina la mesa de los domingos a la famosa mesa familiar creo que también nos forzó nos fuerza y nos empuja en el sentido más positivo de la palabra a hablar a poner las cosas sobre la mesa a dejar de ocultar cosas que son realidades que podemos para algunas personas elegir no verlas o elegir no regularlas pero que siguen estando presentes como lo es el aborto entre muchas otras cosas que atravesamos en estas discusiones tanto en este plenario como en el proyecto de los mil días que hoy de alguna forma integra y abarca y acompaña esto que estamos hoy trabajando que tiene que ver con pensar en las vulnerabilidades varias que atraviesan las maternidades las paternidades y que atraviesan en general también cuando pensamos a la hora de acompañar a nuestras familias de acompañar a las mujeres en concreto y en particular y bien explícitamente que son quienes más llevamos adelante físicamente domésticamente en términos de cuidados todavía con una enorme desigualdad todo lo que tiene que ver con las maternidades y quería decir esto también porque me parece importante saber que el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo no se tiene que agotar en el proyecto sino que tenemos que seguir trabajando como sociedad en este gran cambio cultural que implica uno animarnos a hablar a poner las cartas sobre la mesa a ser bien concretos y bien explícitos con también la educación sexual integral ahí Brenda la diputada Austin lo mencionó creo que es muy importante nuevamente no volver atrás con este tema como sucedió luego del debate en el 2018 la educación sexual integral además de ser una ley es una realidad nosotros podemos hacer la vista gorda lo que querramos pero como ciudadanos y como políticos y como hoy nos toca también legislar sepamos sabemos porque tenemos los datos que adolescentes y jóvenes uno dicen que tienen una educación sexual muy mala dos la información que no encuentran la buscan a través de sus pares y a través de las redes sociales a través de internet entonces no subestimemos tampoco nuestros adolescentes y nuestras juventudes porque realmente es muchísimo más importante tener información que es poder que es conocimiento y que lleva a poder elegir y tener decisiones con libertad con lo cual nuevamente volver a hablar de una ley que tenemos ya hace demasiado tiempo pero que tenemos que hacer carne y realidad en nuestras provincias en todo el país para poder ser verdaderamente libres y ahora concretamente volviendo a hablar de lo que nos trae hoy acá creo que finalmente hemos llegado entre todas y entre todos a un punto del debate donde creo que es justo decir que llegó la hora de dejar de penalizar a las mujeres tanto legalmente como socialmente por atravesar esta situación creo que es imprescindible que como sociedad le digamos de cara y de frente a todas las mujeres de nuestra sociedad que acá estamos que acá está el Estado para acompañarlas en todas las decisiones que toman en su vida y que la sociedad también deje de condenar y de juzgar y tener esa doble vara que tantas veces hemos visto y ese cinismo y muchas veces hipocresía que hemos visto en personas que se rasgan las vestiduras manifestándose en contra de este proyecto y que por otro lado son partícipes o parte o han atravesado tramas de distintos horrores que atravesan a nuestra sociedad como lo son los abusos intrafamiliares que siguen siendo un terrible problema en nuestra Argentina como lo son también las situaciones de violaciones ¿qué quiero decir con esto? Sabemos que es un tema que nos cuesta hablar sabemos que es un tema que trae en muchos casos a flor de piel distintos sentimientos distintas emociones y en definitiva lo que estamos tratando de hacer es legislar para una sociedad mejor una sociedad más justa una sociedad que no criminalice a las mujeres que atravesan situaciones complejas y dolorosas porque también como lo dijo la diputada Elard ninguna mujer va felizmente a realizarse un aborto y eso también es una realidad y ese nivel de soledad y de vulnerabilidad y de angustia que se atraviesa no tiene por qué ser así y menos clandestino acá lo que estamos legislando lo que estamos atravesando y lo que estamos pidiendo es que se tenga en cuenta que se acompañe que desde el punto de vista de la salud pública de la salud integral y de todo lo que abarca y lo que acompaña a las maternidades y a las personas en general que no dejemos solas a las mujeres que obviamente estemos disponibles para acompañar sus proyectos de vida como lo estamos haciendo ahora también incorporando este proyecto de los mil días y como lo hemos hecho también a través de la enorme miríada de programas y de redes integrales que hay para acompañar las primeras infancias y las maternidades pero cuando una mujer decide interrumpir voluntariamente su embarazo tenemos que estar ahí tenemos que estar ahí creo que se han dado sobrados argumentos desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista sanitario desde el punto de vista de los números también de la Argentina sabemos que nos gusta o no sigue siendo una realidad de nuestras sociedades argentinas latinoamericanas y también mundiales y que lo que hoy nos toca hacer es acompañar y estar presentes para acompañar a estas mujeres en todas las situaciones vitales que nos toca vivir por eso una vez más apelar también entre todos nosotros y a toda la sociedad también en este debate que se nos va a dar la semana que viene a que tengamos empatía a que reemplacemos el juicio el prejuicio y la condena tanto legal como social por la empatía porque es la única manera que podemos hacer para tener una sociedad más justa una sociedad que realmente no criminalice ni relegue ni condene a las mujeres doblemente por la situación que les tocó atravesar que escuchemos que estemos ahí y que también haciendo presente al sistema de salud al sistema social que en la Argentina es muy amplio y llega tiene ramificaciones y llega a casi todos lados me animaría a decir a todos lados del país que este estado que la sociedad entera entre todos digamos presente para acompañar a todas las mujeres de nuestro país muchas gracias que sea ley muchísimas gracias diputada Crescimbeni tiene la palabra el diputado Lucas Godoy muchas gracias presidenta espero que se me esté escuchando bien y viendo bien perfecto no voy a hablar el día de hoy la verdad que un poco quería manifestar mi posición sustentar mis fundamentos en el recinto creo que es un debate histórico y de una importancia tan grande que amerita que además lo hagamos a ese debate con mucha racionalidad con entereza con adultez sin imputaciones sin agravios yo no creo en este maniqueísmo que plantea que quienes están a favor de la despenalización o de la legalización quieren provocar un genocidio son asesinos asesinas ni tampoco creo que quienes están en contra sean antiderechos retrógrados o busquen victimización de la mujer me parece que se llega a esos extremos y el debate amerita otra posición pero si se toma desde la lógica de a favor o en contra con la que tampoco estoy de acuerdo me parece que debo decir dos cosas en primer lugar yo personalmente estoy en contra del aborto me parece que es un hecho traumático y trágico ahora si estoy a favor de la despenalización y de la tensión en el marco de la salud pública de la interrupción del embarazo no creo que la punición haya sido la respuesta no creo que una mujer que atraviese esa situación y me parece que esto cree y creo que este es un consenso generalizado no creo que sea una delincuenta que deba ser señalada o perseguida por las leyes penales esta es básicamente mi posición pero tomé la palabra también para hacer una denuncia en el transcurso de esta tarde después del mediodía empezó a circular un video un video en whatsapp y un audio en whatsapp que como misión importante dice el propio audio al video convocan a rezar y a dejar un manifiesto en la casa de mis viejos por esta posición que ya ha sido pública que yo la he manifestado públicamente en distintos medios en mi provincia y además que en mi condición de diputado provincial en años anteriores de una u otra manera a través de promoción de distintos tipos de leyes como el protocolo para la implementación de abortos no punibles por ejemplo u otro tipo de leyes yo ya había manifestado entonces no era quizás algo sorpresivo que yo pueda votar a favor de una ley de esta naturaleza entonces le decía que quiero hacer esta denuncia porque me parece verdaderamente preocupante una convocatoria de un sector o de algunos evangelistas de acuerdo a lo que ellos mismos sostienen que efectivamente da la dirección de mis viejos y se convocan a rezar y hasta ponen a disposición camionetas para subir porque queda en una lomada que ponen a disposición camionetas para aquellos que no puedan subir esa pequeña lomada llevarlos hasta la puerta de la casa de mis viejos esto que recen ahí no es ni más ni menos que un apriete y un escrache que repudio plenamente encima ni siquiera no sería claramente justificativo que sea en mi casa ni siquiera pero ni siquiera lo es ahí es en la casa de mis viejos entonces me parece verdaderamente preocupante creo que debía manifestarlo creo que no corresponde como decía hace rato este tipo de manifestaciones entiendo que la mayoría de la gente la mayoría de las personas probablemente en mi provincia puedan estar en contra de una ley de esta naturaleza pueden estar en contra de la despenalización o de la legalización eso no va a modificar no va a modificar mis convicciones mis pensamientos lo que creo yo que tiene que ser la solución para evitar más muertes para evitar más daños físicos más daños psíquicos para tomar el tema como una cuestión de salud pública aún estando en contra de la situación en particular del hecho particular eso son convicciones creo que en definitiva nosotros lo que debemos hacer es actuar en el marco de que estas cosas suceden de que los abortos suceden las interrupciones suceden y debe haber un amparo del Estado pero quería quería dejar en claro esto yo me he comunicado con las autoridades provinciales para advertir de esta situación insisto tiene que ver con sectores que buscan aprietes que buscan modificar conductas que buscan el escrache y encima para colmo en la casa de mis viejos quería que se esté al tanto y repudiar por supuesto estos videos que están dando vuelta y ojalá que reflexionen y no avancen con este tipo de aprietos gracias presidenta diputado le agradezco mucho que haya trasladado la denuncia le voy a pedir que la denuncia penal correspondiente la traslade con copia a la presidencia de la cámara el presidente de la cámara Sergio Massa que ha dispuesto en conjunto con las autoridades de las comisiones intervinientes en este debate un cuerpo de abogados para acompañar a los diputados en estas denuncias y por supuesto todo nuestro acompañamiento nuestra solidaridad con usted y con su familia pero le pido que en lo inmediato le traslade la denuncia al presidente de la cámara a Sergio Massa Presidenta una cosita yo no he realizado una denuncia formal esta es una convocatoria que se está realizando a través de redes sociales a través de Whatsapp también yo tengo los videos aquí eso lo puedo compartir y los audios donde se convoca a esta situación es un hecho que no se ha producido lo cual significa que yo no he podido hacer ningún tipo de denuncia solo quería advertir hacer esta denuncia pública lograr una advertencia y lo que sí he hecho es llamar a las autoridades provinciales desde la Jefatura de Policía del Ministerio Gobierno para que se advierta la situación para que estén advertidos de la situación y por supuesto para ver si se puede llegar a los organizadores de este escrache para que depongan esa repudiable actitud gracias diputado tomamos conocimiento y nos comprometemos a intentar ver si se puede hacer algo pero le reitero que en el caso de ser necesario corra con la denuncia correspondiente gracias diputado Godoy muy bien gracias diputado Godoy comparto como todas las autoridades la solidaridad con usted y repudiamos todos estos actos violentos que claramente no van a no van a lograr amedrentar a ningún legislador pero están deslegitimando lo que proponen no hay mejor manera de deslegitimar una propuesta que hacerla a través de la violencia el diputado Enrique Esteves ahora en el uso de la palabra gracias señora presidenta ¿se escucha? bien perfectamente gracias presidenta bueno en primer lugar obviamente solidarizarme con los diputados y diputadas como usted bien decía que han sido víctimas de actitudes absolutamente violentas y antidemocráticas que vienen a empañar un debate creo que muy constructivo sacando algunas leves intervenciones que venimos teniendo en esta cámara hace ya unos días señora presidenta nosotros desde el bloque socialista tenemos un compromiso histórico con la necesidad de que en Argentina exista una ley que contemple obviamente el aborto legal seguro y gratuito fueron diputados socialistas quienes presentaron por primera vez un proyecto de estas características y fue una diputada socialista quien encabezó con su firma para darle estado parlamentario al proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito este debate señora presidenta es parte de un debate mucho más profundo el debate del aborto sin duda es parte de un debate también más amplio que tiene que ver básicamente con el reconocimiento de los derechos de las mujeres y otras personas gestantes en este caso hablamos del derecho a decidir sobre su propio cuerpo derecho que claramente hoy no existe ¿qué significa que no pueden decidir sobre su propio cuerpo? bueno básicamente señora presidenta que ser madre está vinculado con el deseo de querer o no querer serlo y la práctica del aborto es clandestina con lo cual se pretende obligar a mujeres y otras personas gestantes a tener un hijo o hija cuando deciden no tenerlo y a esto tenemos que sumarle también otro problema que se mencionó acá y que tiene que ver con la justicia social porque quienes lo pueden pagar lo hacen de manera segura y quienes no es decir las mujeres y personas gestantes pobres ponen en riesgo su salud y su vida por eso también es muy importante encarar este debate desde la óptica de la justicia social señora presidenta estamos hablando de un derecho humano y no se puede garantizar un derecho humano como es el acceso a la salud integral si no se contempla el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ¿por qué afirmamos esto? mire según el informe de la campaña por el derecho al aborto de 2019 se estima y acá también se dijo muchas veces creo que vale la pena volver a repetir estas cifras hasta el cansancio para hacernos eco de lo que significan porque no son cifras en el aire entre 350.000 y 500.000 abortos clandestinos por año ocurren en nuestro país solo entre el mes de marzo y mayo de este 2020 las socorristas en red acompañaron 4.000 abortos UNICEF Argentina informa que cada 3 horas una niña menor de 15 años da luz en la Argentina señora presidenta son niñas no madres y esto es algo que nos tiene que hacer recapacitar como sociedad porque hay una clara violación a los derechos humanos ¿podemos hacer las cosas de una manera distinta? claro que sí y yo quiero dar un ejemplo porque la experiencia que hemos vivido en la ciudad de Rosario es un claro ejemplo de que con un estado presente se amplían derechos y se salvan vidas y estamos hablando de un estado municipal en estos días en estas comisiones informativas participó mi compañera Mónica Fein que fue intendenta de la ciudad de Rosario que fue secretaria de salud de la ciudad de Rosario y dio cuentas de cómo es posible construir un modelo de abordaje integral de la salud sexual y reproductiva pero esto señora presidenta no se construye de un día para el otro en Rosario hace 25 años que hay acceso al programa de salud sexual y progresión responsable desde el año 2007 contamos con una ordenanza que permite aplicar el protocolo de interrupción legal del embarazo y desde el 2012 se garantiza el misoprostol en todos los centros de salud donde ningún Rosario ni Rosarina tiene un centro de salud a más de 15 cuadras de su casa la provincia de Santa Fe también es pionera en eso porque desde el año pasado en el laboratorio público de medicamentos se fabrica misoprostol gratuito para entregar a todos los efectores de salud señora presidenta los logros son clarísimos una notable disminución del embarazo adolescente se ha logrado disminuir las internaciones por abortos con complicaciones y la reducción de muertes maternas habiéndose reducido a dos muertes en estos últimos 10 años esto quiere decir que cuando las políticas públicas se sostienen durante años y se transforman en políticas de Estado hay cambios que pueden hacerse realidad y también me pregunto en este debate señora presidenta si queremos llegar al año 2021 con un código penal de 1921 creo que esto también tenemos que reflexionarlo porque las normas son parte y decisión de una sociedad en un tiempo determinado y llevamos más de un siglo de respuestas criminalizadoras con un Estado que castiga y vulnera permanentemente los derechos de mujeres niñas y adolescentes pero la Argentina lógicamente no hace falta compararla con la de 1921 sino con la de apenas hace algunos años atrás no es la misma señora presidenta nuestra sociedad hoy es fruto de décadas de luchas del movimiento de mujeres movimiento de mujeres que nos enrostró en el 2015 con la marcha de ni una menos la violencia de una sociedad machista que nos demostró también el movimiento de mujeres que en el año 2018 si bien el debate se daba a puertas adentro del Congreso que ese debate lo habían ganado en las calles y es por ese espacio transversal plural diverso que alutina la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito que hoy estamos discutiendo este tema en este Congreso y es por eso también que quiero reconocer señora presidenta y con esto voy terminando la lucha que vienen dando las mujeres que durante muchísimo tiempo lo dieron dieron esas luchas en soledad y en particular permítame presidenta reconocer a mis compañeras a mis compañeras del partido socialista a las de hoy pero fundamentalmente a las que no están que lucharon en tiempos mucho más difíciles como es la doctora Alicia Moró que sin duda es uno de los pilares del feminismo en nuestro país señora presidenta estas luchas a nosotros hoy nos permiten vivir en una sociedad con un horizonte más igualitario la política no puede mirar para otro lado señora presidenta la interrupción legal del embarazo tiene que ser parte de política pública que tiene que ser abordado y tratado de manera urgente para garantizar los derechos sexuales y reproductivos el derecho a la vida a la salud a la integridad y a la dignidad de las mujeres y personas gestantes señora presidenta termino como siempre decimos educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir que sea ley muchas gracias diputado esteves si no hay más diputados que quieran anotarse quedan los dos últimos oradores les quiero dar la palabra a la diputada Silvia Los Penato muchas gracias señora presidenta la verdad es que llegamos hasta acá transitando varias etapas después de muchísimos años en que el aborto estuvo completamente oculto y silenciado de la situación vergonzante de la realidad negada de las muertes ignoradas del reclamo solitario del movimiento de mujeres hasta que en el año 2018 un presidente se animó a abrir las puertas de este congreso y dijo la sociedad está madura todos nosotros estamos maduros para dar este debate y lo hizo inclusive no coincidiendo con el fondo del asunto sino con una profunda vocación republicana de que los temas de la democracia se debaten en el congreso y por primera vez se abrió un debate que seguramente será recordado como uno de los debates más importantes de la década un debate donde cientos de expositores vinieron a contar sus testimonios e ilustrarnos con sus razones sin embargo en aquella oportunidad no logramos sancionar la ley no logramos sancionar la ley pero sin dudas que no perdimos las mujeres no perdimos con el debate del 2018 las mujeres ganamos porque el aborto socialmente está despenalizado se habla de aborto sin vergüenza se habla de aborto sin miedo se habla de aborto con datos todas cosas que no pasaban antes del 2018 pero un grupo un grupo de senadores interrumpió esa ampliación de derechos que nosotros deseábamos y nuestra media sanción quedó ahí en el Senado de la Nación a la puerta de abrirnos ese derecho una de las expositoras Paula Vergallo hablaba el otro día de la carta de Birmingham de Martin Luther King esa carta donde dice nos siguen pidiendo que esperemos pero esperar para nosotros significa casi siempre nunca y esta vez volvimos a escuchar esos argumentos de la espera y las mujeres sabemos que esperar también significa casi siempre nunca por eso celebro que otro presidente que no es de mi fuerza política haya tomado el compromiso con las mujeres y la decisión de enviar este proyecto de ley para hacerse cargo de una vez por todas de un enorme problema de salud pública un problema que se puede resolver un problema que inclusive representa para el Estado un costo menor resolverlo que no resolverlo ni hablar lo que representa en términos de salud y de vida para las mujeres ese costo es impagable e incalculable el costo de cada vida humana es incalculable de cada mujer que durante todos estos años murió por una muerte evitable porque la única muerte que se puede evitar en una situación de aborto y tenemos que repetirlo hasta el cansancio es la muerte de la mujer entonces quiero comenzar diciendo que nuevamente durante este debate han sobrado argumentos de esos argumentos que son válidos aquellos basados en la evidencia y en razones públicas han sobrado argumentos para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y estoy transitando mi segundo debate y todavía no he escuchado un solo argumento en favor de seguir criminalizando a las mujeres que abortan esto que parece ser un acuerdo mayoritario necesita un reflejo inmediato en nuestra legislación nacional pasaron dos años desde que el mismo acuerdo se repetía y se repetía en estos recintos y sin embargo las mujeres hoy dos años después siguen estando igualmente criminalizadas entonces no podemos seguir mintiéndonos entre nosotros lo segundo que quiero señalar es que no estamos innovando simplemente estamos llevando a nuestro país al mismo lugar al que han transitado más de 50 países en los últimos 25 años es tiempo que abandonemos una concepción sobre el estatus jurídico de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar del paternalismo hacia el reconocimiento de su plena autonomía paternalismo que no nos habilitaba a administrar nuestro patrimonio paternalismo que no nos permitía compartir la patria potestad de nuestros hijos paternalismo que no nos permitía decidir elegir a quienes nos iban a representar y un paternalismo que hoy en el 2020 nos sigue diciendo que otro puede decidir por nosotras nuestro plan de vida y disponer de nuestro cuerpo este tal vez sea el último Rubicón para alcanzar ese estatus de personas plenamente capaces y autónomas la última barrera legal porque reales quedan muchas hacia el reconocimiento de nuestra igualdad en dignidad y derechos lo segundo que quiero señalar es que después de escuchar a muchos constitucionalistas en este recinto pero sobre todo después del fallo FAL es decir de escuchar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hay dudas de que no existe impedimento constitucional para avanzar en esta legislación si la constitución dijera lo que se pretende hacerla decir no estarían habilitados los abortos por causales si fuera como se pretende no hubiera podido convivir un siglo completo nuestro código penal y nuestra constitución nacional y la Corte en FAL tendría que haber dicho exactamente lo contrario a lo que dijo FAL consagra la constitucionalidad del código penal y del aborto por causales reabrir este debate no solo no tiene sentido sino que intenta instalar una falacia que no se sostiene jurídicamente ni cinco minutos tampoco se sostiene el argumento respecto a la inconvencionalidad de la propuesta muy por el contrario hemos escuchado con absoluta claridad un representante del comité de los derechos del niño el doctor Luis Ernesto Pedernera Reina dijo y cito textualmente si la Argentina da este paso mejorará sustancialmente la calidad de vida de las niñas porque eso lo marca la evidencia internacional van a tener información clara que es lo que no permite la penalización y el oscurantismo de la penalización del aborto y va a hacer que las niñas y adolescentes que hoy tienen que sufrir calvarios vivan infancias dignas de ser vividas sin esta legislación vamos a tener que seguir repitiendo hasta el cansancio niñas no madres en la Argentina tampoco se puede hacer decir a los tratados internacionales lo que los tratados no dicen menos aún cuando los órganos encargados de su seguimiento e interpretación han resuelto algunos de estos temas que hoy se vuelven a traer a este debate sobre el artículo 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que parece mentira sigamos discutiendo la Corte Interamericana ya ha señalado en el caso Artavia Murillo que el embrión no puede ser entendido como persona para los efectos jurídicos del artículo 4.1 con posterioridad sostiene además es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida con arreglo a esta disposición no es absoluta sino es gradual e incremental según su desarrollo debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional sino que implica proceder la regla de excepciones a la regla general frente a esta realidad normativa y a esta interpretación convencional como señaló el constitucionalista Andrés Gil Domínguez seguir sosteniendo que desde los instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional surge alguna obligación alguna manda que impida la despenalización y legalización de la República Argentina sigue siendo posverdad convencional mentira convencional y no tiene ningún tipo de asidero en la realidad textual e interpretativa que estos órganos han desarrollado de manera frecuente termino la cita volvimos a ser sometidos durante este debate a las interpretaciones falaces sobre supuestos impedimentos constitucionales y convencionales realmente señores diputados y señoras diputadas espero que sea la última vez que tengamos que someternos a que se quiera seguir vulnerando los derechos de las mujeres haciéndole decir a la constitución nacional lo que no dice nosotras queremos que se nos garantice por el contrario el trato que la constitución nacional y los tratados de los derechos humanos efectivamente dicen y nos garantizan a las mujeres otro de los aspectos que más se reiteraron durante este debate es que las mujeres vulnerables no abortan se llegó incluso a decir que las mujeres vulnerables honraban sus embarazos como si quisieran decir que las mujeres no vulnerables no los honramos pero la verdad no se aportó ningún dato para dar cuenta de esta afirmación los únicos datos que sí tenemos es que las mujeres vulnerables acceden menos a la educación sexual integral acceden menos a los métodos anticonceptivos y que si se embarazan y desean abortar seguramente terminen integrando esa ignominiosa lista de 40.000 mujeres que terminan hospitalizadas a causa de abortos algunos naturales pero en su gran mayoría clandestinos e inseguros porque no son las ricas las que terminan hospitalizadas las mujeres que tienen ingresos se pueden pagar un aborto clandestino pero seguro a quienes se condena en su salud y a quienes se condena a muerte es a quienes no pueden pagarlo la verdad que hay que venir a este recinto a rogarse la representación de las mujeres y de las mujeres vulnerables me pregunto por qué algunos que nunca han pasado por una elección popular que nunca se han sometido al escrutinio democrático se piensan más representantes de esas mujeres que quienes hemos pasado por el voto popular para hacerlo finalmente quiero señalar que ayer recibí el impecable trabajo sobre los datos del aborto en la Argentina que elaboraron en la red de sedes las doctoras Mariana Romero y Silvina Moisés allí hay evidencia y están los datos todos deberíamos leerlos para tomar real dimensión de la magnitud del problema de salud pública que representa el aborto en la Argentina del problema que sigue existiendo hoy después de 100 años para que nuestras niñas y nuestras mujeres accedan al aborto legal que tienen garantizado hace un siglo por ley para que vean como todavía siguen faltando provincias que después del año 2012 fueron compelidas por la corte a tener un protocolo para la atención de los abortos legales y todavía siguen desoyendo a la constitución al código penal y a la corte suprema de justicia y también de ese informe quiero señalar hay datos muy concretos sobre las SILES por ejemplo un dato estadístico 97% de las SILES que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires se realizaron a través de la medicación hablemos hablemos de los datos reales la medicación ambulatoria resuelve casi el 98% de los casos dejen de publicar imágenes de abortos de hace 30 años eso no sucede hoy eso es una mentira eso representan casos excepcionales la mayoría se resuelve de manera ambulatoria y por medicación cuesta muchísimo menos que atender las consecuencias del aborto clandestino necesitamos hablarnos con la verdad si queremos ser una sociedad pluralista democrática y seria y con orgullo quiero señalar que en ese informe también figura de la estadística oficial sobre la interrupción legal del embarazo que esta ciudad de buenos aires digan lo que digan siempre lidera el acceso a los derechos sociales y en materia de salud sexual y reproductiva como en el resto de los casos me da mucho orgullo que así sea este pañuelo que algunas llevamos que miles llevan en sus mochilas en sus carteras representa nuestra lucha pero también representa nuestra esperanza este pañuelo simboliza nuestro dolor por las muertes pero también nuestra alegría por las vidas que podremos salvar si sancionamos esta ley este pañuelo representa la libertad de decidir decidan lo que decidan las mujeres sin juzgar a nadie porque este pañuelo no le obliga a nadie a seguir un plan de vida que no elija en este pañuelo está la historia de la lucha de los feminismos pero también está el futuro de mujeres con autonomía para planificar su vida como ellas lo decidan levantemos nuestros pañuelos y levantemos nuestra voz es nuestro tiempo es aquí y ahora que sea ley en uso de la palabra la diputada Victoria Morales Gorleri diputada Morales Gorleri está por ahí sí voy a intentar perdón voy a intentar proteger la cámara antes no se la escucha bien a ver no se escucha ahí sí me parece igual cualquier cosa me avisa por eso estuve con la cámara apagada todo el tiempo por la señora presidenta primero decir yo escuché muchas de las de las exposiciones que la mitad de la cámara tuvo en este debate en el año 2018 diputada si se saca el video tal vez la escuchamos mejor ahora se me escucha mejor ¿me escucha? ¿sí? bueno quería decir que para los diputados que ingresamos para la diputada de los diputados es un debate que comienza que comienza hace muy poco tiempo el proyecto de poder llegó hace muy poco tiempo al congreso diputada no sé si tiene retorno auriculares pero tiene un problema con el sonido no se le escucha bien no tengo auriculares en el anexo con la computadora que hasta ahora funcionó muy bien ahora se escucha mejor no se escucha si hay otro orador intento con el celular ¿me parece? a ver ahí ¿se escucha mejor? ¿hola? hola ¿se escucha? ahí mejor sí le pido presidenta que si usted considera que no se me escucha bien me dé la oportunidad de salir y entrar desde otro dispositivo sí no hay problema pero a ver probemos si no perfecto y también pedirle espero poder cumplir el tiempo pero a eso me refería con esto de que para mí es la primera vez que me va a hacer en el congreso diputada yo le diría que salga y entre por el otro equipo porque va a ser si no muy difícil no se la escucha de a ratitos pero no se la escucha perfecto la esperamos perdón diputada nos escucha pregunta acá a la mesa si usted está acá en el congreso en las inmediaciones del palacio si usted está en el anexo las autoridades la invitan a cruzarse al salón estamos todos en el salón parodi está ahí diputada gracias gracias Vicky, a ver si sale ahora, intenta hablar. Hola, ¿se escucha? Sí, ahí se escucha. Muy bien, estaré con el celular. ¿Está bien? Perfecto, se escucha perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, quería pedirle, Presidenta, que me permita expresarme el mayor tiempo posible, ya que sabemos que este debate ha sido muy corto y la verdad es que intentaré ser lo más breve posible, pero le pido que me deje llegar hasta el final. Intenté escribirlo para no pasarme, pero bueno, lo intentaré. Lo primero que quiero plantear es una fundamentación jurídica, lo que entiendo desde el punto de vista jurídico respecto a la ley que está en debate. Es innegable para mí la existencia de la persona por nacer como sujeto de derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Este se encuentra reconocido en el artículo 19 y establecido el ejercicio de sus derechos y su representación en los artículos 24 y 101 del Código Civil y Comercial de la Nación. Además, la vida de la persona por nacer cuenta con protección jurídica, siendo esta tutelada y protegida a través del delito del aborto, establecido en el título primero, delito contra las personas, capítulo primero, delitos contra la vida del Código Penal de la Nación. Desde la jurisprudencia podemos nombrar varios fallos de nuestro sistema judicial. Entre ellos, los casos Rabinovich en el 99, Portal de Belén en el 2002, Elvira Sánchez en el 2007 y FAL en el 2012. En lo que respecta a doctrina argentina, varios juristas de renombre, tanto a favor como en contra de la ley que hoy nos encontramos debatiendo, han afirmado la existencia de la persona por nacer como sujeto de derecho. Solo para nombrar algunos de ellos, Barra, Geli, Zagués, Garak, Vítolo, Toller, Laferrer, Bassett, Ranieri. No hay lugar a duda de que el comienzo de la existencia humana y por lo tanto la tutela de sus derechos es desde la concepción. Protección de la vida desde la concepción. Está establecida la persona por nacer como sujeto de derecho. Veremos ahora el mandato constitucional de tutelar la vida. Son varios los tratados internacionales de derechos humanos que tutelan el derecho a la vida, pero especial relevancia tiene la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Allí no solo se establece que la vida debe ser protegida en general desde la concepción en el artículo cuarto, sino que prohíbe discriminar la aplicación de los derechos allí reconocidos por el nacimiento de la persona en el artículo primero. Además de este tratado incorporado al Cuerpo Constitucional Nacional, es relevante mencionar varias constituciones provinciales que reconocen dicha protección. Así lo hacen las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Chubut, Córdoba, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca y Tucumán. Por último, quiero resaltar que incluso el doctor Gil La Vedra declaró que si bien no es un derecho absoluto, la vida debe tutelarse desde la concepción. En nuestro ordenamiento jurídico interno se ha decidido considerar a la persona por nacer como niño. Esto quedó plasmado en la Ley 23.849, mediante la cual se aprueba la Convención de los Derechos del Niño. En dicha ley, este Honorable Congreso decidió efectuar varias reservas y declaraciones sobre diversos artículos, las cuales fueron ratificadas y anotadas en la ONU, estando así vigentes y teniendo esta validez legal para la aplicación de dicha convención en la República Argentina. La declaración que nos importa es la realizada respecto a la interpretación del concepto niño, declarando así que niño es todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años de edad. Muchos he escuchado estos días respecto a la validez jurídica de dicha declaración interpretativa, la cual fundamentamos en dos aspectos. El primero, en la Guía Práctica sobre las Reservas de los Tratados del 2011, elaborada por la Comisión de Derechos Internacionales de las Naciones Unidas, la cual define y reconoce con validez jurídica a las declaraciones interpretativas como una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional con objeto de precisar o aclarar el sentido o alcance de un tratado o de algunas de sus disposiciones. A su vez, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en lo que respecta a las reservas, nótese que el concepto de declaración interpretativa se encuentra en la Guía Práctica sobre Reservas. Diputada, ¿la puedo interrumpir un segundo? ¿Cómo? ¿La puedo interrumpir un segundo? ¿Cómo no? El diputado Maximiliano Ferraro está con problemas de conexión. Quiero ver si se pudo conectar. Maximiliano, le pido a la mesa de ayuda que por favor se comunique con el diputado Maximiliano Ferraro que está con problemas de conexión. Diputada, Presidenta, ya acabo de solucionarlo. Le agradezco. Gracias. Diputada, continúe. Entonces, como decía, a su vez en la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, en lo que respecto a las reservas, nótese que el concepto de declaración interpretativa se encuentra en la Guía Práctica sobre Reservas y a la interpretación de los tratados, en la cual debe considerarse como texto normativo, no solo el articulado, sino también su preámbulo y anexos. El segundo es que dichas reservas y declaraciones fueron anotadas al ratificar dicha convención y no fueron objetadas por ningún Estado. Además, se pueden observar varios países que han realizado declaraciones interpretativas para armonizar dicha convención con sus legislaciones internas. Algunos de estos países fueron Argelia, Bélgica, Cuba, Guatemala, Reino Unido y Venezuela. Además, la declaración interpretativa en cuestión cuenta actualmente con rango constitucional, ya que al realizarse la reforma del 94, los tratados internacionales fueron agregados en las condiciones de su vigencia. Artículo 75, inciso 22. El alcance y significado de esta referencia puede encontrarse en las versiones taquigráficas del debate de los constituyentes, indicando que es la manera en que dichos tratados fueron incorporados a nuestro ordenamiento interno. Es decir, en el caso de la Convención de los Derechos del Niño, con las reservas y declaraciones interpretativas realizadas por este Congreso, Berbarra, Piña, Pitigiani, etc., esto es importante por dos motivos. El primero, porque dicha Convención, al entender al niño desde la concepción en armonía con el resto de nuestro ordenamiento jurídico, establece tanto en su preámbulo como en el artículo sexto, su protección legal y derecho a la vida desde ese momento. El segundo, refiere al interés superior del niño, estableciendo en dicha Convención y en la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Dicho interés establece la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos, y que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Otro de los puntos que cuestionamos respecto a este proyecto respecto a la inconstitucionalidad es en el régimen federal, porque la competencia en materia de legislación sanitaria y de educación no ha sido delegada por las provincias hacia el Gobierno Nacional, por lo tanto estas reservas, estas, perdón, conservan dicha facultad. Artículo 121 de la Constitución Nacional. Por otro lado, el Congreso Nacional tiene competencia para legislar en orden de armonizar la legislación y establecer pisos mínimos de derechos para promover el bienestar general y asegurar el desarrollo humano. Sin embargo, dicha responsabilidad y competencia es concurrente entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Congreso Nacional no puede legislar en materia de salud y educación un texto que obligue y violente, tal como disponen los artículos 20, cuarto, 12 y 18 respectivamente del proyecto en discusión, manifiestamente las constituciones provinciales, específicamente de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Chubut, Córdoba, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca y Tucumán. Llamo a los representantes de estas provincias a defender sus constituciones. Derechos de la Mujer. Ahora bien, la persona por nacer no es el único sujeto a considerar, sino que las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar ocupan un lugar igual de importante durante este debate. Los derechos de las mujeres se encuentran regulados principalmente en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, BELEP-DAPORÁ, y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de CEDAW, entre otras. Tanto en la normativa internacional como en la nacional se establece que la mujer tiene derecho, entre otros allí estipulados, a vivir sin violencia ni discriminación a su salud, a que se respete su dignidad, a decidir sobre su salud reproductiva y evitar su revictimización. Está claro, Presidenta, y he escuchado numerosos discursos durante la jornada de hoy y del día de ayer también, de la vulneración de derechos que han tenido las mujeres a lo largo de la historia y de la historia de nuestro país significativamente también respecto a muchas situaciones que han violentado sus derechos fundamentales, a una cultura que ha sometido muchas veces a las mujeres y los que hemos trabajado en todo el interior profundo de nuestro país, en los barrios más vulnerables, claramente hemos visto significativamente y con mucho dolor esta situación que padecen y atraviesan con mucho dolor nuestras mujeres. Ahora bien, en este sentido entonces nos estamos encontrando ante la colisión del derecho a la vida de la persona por nacer y de los derechos de la mujer, especialmente el de su autonomía respecto a su salud y de su salud reproductiva. Como bien mencionó la doctora Kemmel Macher de Carlucci durante su exposición, la autonomía de la mujer no es absoluta, sino que se encuentra en un equilibrio con la igualdad y la solidaridad. Coincido con dicha afirmación. Quizás nuestra diferencia al respecto radique en que entiendo que la igualdad y la solidaridad no debe ser solamente respecto de la mujer, sino de todas las personas involucradas en este debate. Por eso hay que tener especial cuidado al legislar respecto al momento y causales en las que se permite el aborto. No puede tomarse una decisión de política legislativa que invisibiliza y niega de manera absoluta estos derechos. Las leyes deben contener un grado mínimo de razonabilidad respecto a la limitación de derechos y especial cuidado merece cuando el derecho en cuestión es la protección de la vida de una persona. Por último, más allá de las incompatibilidades de este proyecto de ley con nuestro marco normativo y de la prevalencia de los derechos de las niñas y niños frente a una situación de conflicto entre derechos y la irresponsabilidad de legislar de manera irrestricta y laxa un tema tan central como el derecho a la vida, este proyecto cuenta con varias irregularidades que no podemos dejar de mencionar. En primer lugar, legalizar el aborto de manera arbitraria e irrestricta a la semana 14 por voluntad de la mujer sin ningún tipo de consideración sobre la persona por nacer, no resiste ningún análisis de razonabilidad en el sentido jurídico. En segundo lugar, la redacción de la causal por abortar por riesgo a la vida o salud integral, física, psíquica, social de la madre, es tan laxa que podría generar una legalización irrestricta hasta el fin del embarazo. Es decir, que aludiendo motivos de salud social, el 50% de la población hoy en situación de pobreza, una mujer podría abortar hasta el noveno mes de embarazo. Esto nos genera especial preocupación considerando que según informes de la provincia de Buenos Aires, el 97% de los abortos realizados este año se deben a la salud integral sin especificar motivo. Es decir, no hay constancia ni registro, simplemente con alegar salud integral se realiza el procedimiento en cualquier etapa de gestación. En tercer lugar, el proyecto hace mención que su objeto es dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado argentino. En ningún tratado ratificado por la República Argentina hay un compromiso de legalizar el aborto. En cuarto lugar, especial preocupación genera el hecho de que una menor de 13 años pueda realizarse un aborto con la asistencia de un referente afectivo o comunitario. Sabemos que la mayoría de los abusos sexuales suceden fundamentalmente en el ámbito intrafamiliar. Legislar la redacción propuesta por el Ejecutivo podría propiciar que su supuesto referente afectivo sea el mismo abusador y abandonaría continuar en ese ciclo de violencia a la menor. En quinto lugar, la normativa dispuesta respecto a la autonomía de las niñas y adolescentes sobre las decisiones de su hijo contradicen a lo dispuesto en el artículo 644 del Código Civil y Comercial el cual dispone que el consentimiento de sus progenitores adolescentes debe complementarse con el asentimiento de sus propios progenitores cuando se trata de actos trascendentes para la vida del niño. En sexto lugar, los artículos respecto a la despenalización claramente el Ejecutivo sigue entendiendo al aborto como un delito ya que siguen existiendo causales de penalización lo cual es al menos incoherente con el resto del proyecto que prácticamente considera al aborto como un derecho absoluto. Lamentamos profundamente además que ya no sea requisito para la despenalización que el procedimiento sea realizado por un médico diplomado. Por último, voy a saltear algunos párrafos respecto a las objeciones de conciencia individual e institucional que también consideramos problemático. Por último, entendemos que no hay un real acompañamiento del Estado no hay una política pública integral para acompañar a la embarazada no hay consejerías ni opciones alternativas solo hay aborto. Legalizar de esta manera el aborto es bajar los brazos es dejar de intentar revertir las causales que llevan a una mujer a esta dolorosa decisión pues no lo hacen en libertad lo hacen condicionadas por su contexto de violencia, de soledad de pobreza, de desesperanza no estoy dispuesta a asumir el fracaso no estoy dispuesta a decir que el Estado argentino fracasó que no sea ley Gracias, diputada Gorneri le damos la palabra a la diputada Graciela Camaño si está por ahí Diputada Camaño Sí, estoy Ah, perfecto Estuve aquí todo el tiempo Bueno, presidente, creo que La diputada preopinante ha hecho un análisis pormenorizado de un proyecto de ley que por momentos uno escucha los discursos y se pregunta dónde está escrito lo que se dice porque no está en el proyecto de ley así que no puedo menos que adherir a todas las observaciones puntillosas y a derecho que hizo la diputada preopinante Yo quiero abordar este tema, señora presidente desde el punto de vista comenzar por lo menos a abordarlo desde el punto de vista de tres convicciones que tengo sin antes agradecerle a todas las personas todas que han venido durante estas jornadas y que han venido en las jornadas del 2018 también porque nos han proporcionado un enorme material de trabajo a intercambiar los saberes y los pareceres con nosotros que si bien es cierto que no tienen representatividad electiva no es menos cierto que por algo las hemos citado o sea, hay un pre-reconocimiento hacia sus bondades piensen como piensen y por eso las hemos citado así que son merecedoras todas de un agradecimiento muy particular Mire, señora presidente yo la primera cuestión que quiero aclarar es el tema este de la defensa de los derechos de las mujeres porque yo advierto que se pretende desde una suerte de redefinición del feminismo de este siglo XXI instalar la idea que solo se es feminista si se defiende el derecho al aborto Pues bien humildemente debo decirles que muchas mujeres que militamos el derecho a la vida del niño por nacer hemos realizado y realizamos una gran tarea en la búsqueda de avanzar en una cultura social que comprenda tanto a hombres como a mujeres a fin de eliminar las brechas que ponen a la mujer en inferioridad de posibilidades Las mujeres están en absolutas desventajas en el planeta señora presidenta y no es solamente porque no tienen derecho al aborto Hay desventajas económicas que son lacerantes El Fondo Monetario Internacional calcula que vamos a tener que esperar más de 700 años para cubrir la brecha en materia económica y financiera las mujeres con respecto a los hombres Ni que hablar de la brecha educativa la brecha social la brecha en materia de salud en materia cultural También hemos sido protagonistas algunas y otras han participado entusiastamente de la búsqueda de una paridad en el reparto del poder entre hombres y mujeres donde hemos avanzado y continuamos avanzando minuciosamente pero lo hacemos todas y lo hacen también muchos hombres La verdad es que tirar la responsabilidad de la decisión del hijo por nacer en la mujer y su cuerpo no me parece que cumpla con los estándares de esa defensa En el proyecto en trámite señora presidente el feto es una cosa y como cosa es propiedad de la mujer gestante con lo cual se elimina cualquier tipo de responsabilidad respecto del hombre gestante porque se lo convierte en cosa La segunda cuestión a la que quiero referirme y que también tiene que ver con mis convicciones más profundas tiene que ver con la vida con la vida de todos no solamente la vida del fenómeno que puede constituir el niño por nacer tal como fue calificado acá y para analizar este fenómeno pongo la vida en el marco de la creación más allá de las religiones las religiones que en definitiva señora presidente son parte de una búsqueda constante y ancestral de los seres que habitamos este planeta en sus diversas formas y sentires yo para mí tengo que los ateos son los más duchosos porque como no han encontrado aún la verdad y no permiten el camino de la religión como la vía para la búsqueda siguen buscando creo que este plano en el que a nosotros nos toca convivir aún es un gran misterio y que nosotros humanos los humanos con capacidades distintas al resto de la enorme biodiversidad con la que convivimos al haber desarrollado nuestra inteligencia y al haber sido dotados de capacidades físicas distintas por el devenir del tiempo porque esta mano se volvió una herramienta porque el tiempo pasó tratando de olvidarnos la finitud de nuestras propias vidas hemos llegado a un punto en el que faltamos el respeto absoluto a los que nos rodean le faltamos el respeto a la vida algunos ya se dieron cuenta de esta situación porque esta es una situación que tiene una charla constante desde hace medio siglo hoy es común el discurso que invita al abandono del antropocentrismo hoy es común el discurso que invita a tener una mirada amigable y ecocéntrica y esto es así señora presidente porque el balance en el siglo XXI que recogemos de nuestras acciones como seres inteligentes sobre los demás seres del planeta tiene un saldo preocupante ahora a mí me gustaría saber cómo compatibiliza esto de tener la idea de que hay algo distinto de que la vida se debe respetar que si no respetamos la biodiversidad y la naturaleza cada vez nos acercamos más a un precipicio que no tiene fin con esta idea de querer suponer que en el vientre de una mujer pueda llegar a existir algo que pueda calificarse como fenómeno o que se defina como cosa como res como decían los romanos para poder contar con ello miren los romanos le decían res a los esclavos pero ¿saben una cosa? si una mujer esclava era condenada a muerte hasta que no pariera si estaba embarazada esa sentencia de muerte no se ejecutaba por respeto a la vida que llevaba en su vientre y reitero la esclava romana era una cosa pero su hijo en el vientre materno tenía una tutela especial ya se visualizaba que había que había allí un pensamiento que nos lleva a suponer que no es una cosa que se trata de un ser el pensamiento ambientalista señora presidente no es compatible con el desconocimiento de la vida la otra convicción que yo tengo está vinculada a nuestra legislación yo no voy a hacer un análisis exhaustivo de lo que dice la constitución porque en esto y usted presidenta es abogada no no es abogada bueno pero algunas colegas son abogadas todos sabemos que existen la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío solo voy a decir alguna cuestión miren en el mundo hay tres tipos de legislación en materia de aborto hay tres maneras de abordar la temática del aborto hay plexos normativos permisivos hay plexos normativos moderados y hay plexos normativos extremos nuestra legislación arraigada en el derecho que constituyó la civilidad en la que vivimos porque yo advierto un ninguneo y una suerte de imputación o tacha de vieja a la legislación cuando en realidad es el soporte es el esqueleto que nos sostiene como sociedad nosotros nos hemos constituido de esta manera más allá de que por supuesto nuestra existencia de legisladores amerita el ayornamiento y algunas veces cuando la sociedad se toma el compromiso y pueden generarse los consensos reformas constitucionales nuestra legislación el plexo normativo argentino se denomina moderado por eso hay esos mapitas que circulan donde nos dicen la cantidad de países que tienen el aborto legalizado si le prestan atención los países que tienen legislación extrema son los menos porque nosotros no estamos allí nosotros estamos entre los países que tienen legislación moderada o sea esos antiguos codificadores argentinos han tenido la capacidad de ponernos en el punto justo y fíjese usted señora presidente no se castiga con más vemencia a la mujer que se realiza el aborto en nuestra legislación nuestra legislación es rigurosa con el que hace el aborto es rigurosa con el que ayuda al aborto el hombre que no toma su responsabilidad y lleva a la mujer al aborto y la pena mínima es la que tiene la mujer ¿sabe por qué? porque en realidad lo que pretende esta legislación moderada es darle valor a la vida primero y constituirnos como una sociedad que respeta la vida porque si hay algo que nadie puede negar y ahí entra la gaf del señor ministro cuando dice algo tan inexplicable como es un fenómeno porque si fuera un ser sería un genocidio es un ser lo demás los dejo para que los completen ustedes ahora hay algunas cosas señora presidente que sin el ánimo de entrar en debate con mis colegas porque no es mi intención porque yo creo que ellas están paradas como prioridad en el derecho de la mujer yo estoy parada como prioridad en el derecho a la vida adentro del vientre de una mujer hay vida y eso es lo que nosotros tenemos que respetar como sociedad esta es mi convicción pero honestamente hay frases que me algunas frases me convocan a la risa otras frases me convocan a la reflexión hay muchas frases que son muy interesantes que se distan en este debate yo debo confesar que muchas de las exposiciones de algunas colegas me hacen pensar y mucho pero realmente que me convoquen a hacer una legislación de este tipo ignorando mis condiciones de vida por el derecho al goce cuando me dicen esto yo me pregunto ¿ustedes creen que las mujeres no gozan? ¿o no han gozado? ¿o que necesitan una ley del aborto para gozar? ¿en serio me lo dicen? o cuando me hablan del derecho al cuerpo miren chicas yo no sé si será que yo tengo mi autoestima tan elevada que yo me considero dueña de mi cuerpo yo no necesito que el parlamento argentino me haga una ley que me diga acá está el aborto a partir de ahora sos dueña de tu cuerpo yo soy dueña de mi cuerpo y más vale que empecemos a decirles a las mujeres que son dueñas de sus cuerpos para que se paren frente a los violentos y hagan respetar sus cuerpos porque está visto que la ayuda que el Estado les brinda no les alcanza yo seriamente no creo que porque tengamos una ley del aborto vamos a ser dueñas de nuestro cuerpo somos dueñas de nuestro cuerpo también se habla de la ampliación de derechos y esta es una parte muy seria del debate porque yo entiendo y comparto la necesidad de la ampliación del derecho ahora ¿sobre qué base se hace esa ampliación de derechos? ¿qué contraponemos? ¿qué dejamos de hacer para dar el mayor derecho? y en realidad lo que estamos contraponiendo es otra vida no puede haber ampliación de derechos si lo que está en juego es la vida de otro la otra cuestión que también me gustaría rebatir porque dicen no queremos que el Estado se meta es un tema de salud pública ahí lo que falta explicar es que metemos al Estado para decir que entre la salud de la madre y la del niño por nacer o sea su hijo o cuando no esté en controversia aún cuando no esté en controversia o peligro el Estado decide convertirlo en cosa para que la madre pueda disponer de su vida o sea no queremos que el Estado se meta a defender la vida que viene pero si lo metemos para transformar en cosa esa vida y ponerlo a disposición en nombre de la ampliación de derechos se nos presentan diagnósticos de la situación que son realmente tremendos y que aún cuando no tengan comprobación científica realmente nos conmueven y ustedes saben que es así por eso lo hacen yo no voy a cuestionar ninguna de las cifras que se tratan se tiran se ponen se exhiben miren el aborto es trágico sea legal o ilegal porque la mujer que aborta sabe que ahí hay una vida entonces no me digan que porque ustedes lo legalicen y la acompañen una vez que ella cierre la puerta de su casa no se va a preguntar qué hizo y se lo va a preguntar para toda la vida el aborto es una experiencia traumática es conmocionante sea legal o sea ilegal entonces qué es lo que sucede por qué estamos haciendo esto saben lo que yo creo yo creo que hemos sido incapaces políticamente de llevar acciones adecuadas para proteger a las niñas las adolescentes y las mujeres si nosotros que somos su dirigencia política los que dirigimos los destinos de la nación ofrecemos como único camino la posibilidad del aborto y es el único camino ¿saben por qué? porque lo estamos haciendo en un país que tiene el 45% de pobres esa es la prueba palmaria de nuestra incapacidad y para justificar nuestra incapacidad como dirigentes políticos venimos a decirles a las mujeres que le estamos dando el derecho al aborto vaya derecho que le damos cuando no le damos derecho a la alimentación derecho a la salud derecho a la educación ¿de qué estamos hablando señoras? estamos poniendo un velo a la realidad porque la elección reitero no es tener aborto seguro o inseguro la elección es tener políticas públicas que generen oportunidades para salvar la espantosa brecha que acompaña a las mujeres de por vida no es un derecho humano que un humano tenga la posibilidad de decidir sobre la vida de otro humano que por cierto señores es el más vulnerable de todos muchas gracias por escucharme y si alguna se siente ofendida por sus convicciones lo lamento yo me vengo sintiendo ofendida en mis convicciones desde hace bastante tiempo pero creo honestamente que estamos cometiendo un gravísimo error proponiéndole a la sociedad la posibilidad de que la muerte de un ser sea la solución de uno gracias diputada Camaño en uso de la palabra la diputada Mónica Mancha muchas gracias bueno yo creo que claramente lo que fuimos viendo en todos estos tiempos de debate en este y en el 2018 y en todos los años que venimos debatiendo este tema es que estamos frente a un tema realmente complejo polémico difícil mucho hemos discutido y hemos tratado de separar la idea de la mujer y la madre en esta idea de que muchas una mujer o persona con capacidad de gestar tiene muchos modos de poder pensarse en proyectos y que a veces incluyan la maternidad y a veces no y realmente nos ha llevado tiempo y yo creo que todavía estamos en esa discusión que no está saldada y cuando hablamos de una mujer que cursa un embarazo rápidamente ponemos palabras que tienen que ver tal vez con nuestros pensamientos o con nuestros sentires y entonces aparece la mujer embarazada igual a madre o el embrión igual a hijo y yo sé que esto es re difícil pero me parece que es importante que también podamos analizarlo no toda mujer que está embarazada se siente madre y hay muchísimas razones por las que una mujer o persona con capacidad de gestar decide abortar y como decía recién la diputada preopinante claramente no es una situación fácil claramente a la hora de decidir la interrupción de un embarazo se ponen sobre la mesa y se piensa y se trata de ver distintas opciones distintas formas pensar en un montón de cosas que hacen a la vida de esa persona y claro que la definición es trágica por supuesto que lo es y deja marcas pensar que atravesar un aborto podría llevarse con simpleza o sin todo ese halo traumático doloroso de padecimiento es complejo me parece que es intentar reprimir sentimientos que aparecen y que van a aparecer siempre claro que sí claro que cuando una mujer o persona con capacidad de gestar aborta lo más probable es que ese recuerdo la acompañe para siempre en todo caso que es lo que nos estamos planteando acá que esas marcas y que esa situación de padecimiento esté acompañada en qué punto en el marco de poder ubicar esa situación una situación que por otra parte existe no es una situación que empezaría a suceder a partir de la ley es una situación que existe y que hemos visto por estadísticas estadísticas que son aproximaciones también pero hemos visto la existencia de esa situación y si no tenemos un montón de experiencias seguramente cercanas o propias que nos permitan también ubicar esa situación sea porque como decía hace un ratito la diputada Galear sea porque nos ha tocado acompañar alguna amiga hermana a veces también madres entonces creo que en este punto poder darle ubicar a esta situación como una situación en última instancia donde otras situaciones han fallado seguramente es poder ponerlo también en un sentido de realidad de situación que acontece yo creo que también es importante que podamos contextualizar este proyecto de ley en el marco de muchísimos otros proyectos o de muchísimas leyes que ya tenemos mejor dicho cuando se habla de estamos enfocando en este tema si este es un proyecto vinculado a la interrupción voluntaria del embarazo pero ciertamente está en el marco de otros tantos proyectos o políticas públicas podemos hablar de la ESI como una ley y como una política pública podemos hablar del programa de salud sexual reproductiva y no reproductiva podemos hablar de todas de la ley y de todas las políticas públicas y cada vez más que tenemos en nuestro país vinculadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres son todas instancias que nos permiten también ir ubicando en el contexto este proyecto de ley no es un proyecto que nace ahora que marca ahora una situación sino que es en el marco de poder historizarlo y de poder también historizar una lucha de tantos años de tantas mujeres que venimos llevando adelante y otras que ya mujeres que ya no están con nosotras pero que han sido también referencias importantísimas a la hora de poder pelear por este derecho el aborto es una situación excepcional en la vida de las personas decíamos deja marcas subjetivas ¿qué posibilidad nos genera este proyecto? que si este proyecto es ley cuando una persona tome la definición de interrumpir un embarazo no lo va a hacer en soledad no lo va a hacer de modo clandestino no lo va a hacer con la desesperación de ver cómo junta el dinero para poder hacerse esa práctica porque esa es una decisión tomada nosotras no estamos obligando a nadie a interrumpir un embarazo ni estamos planteándonos que esta sea una solución simplemente estamos planteando que es una realidad que existe y que esa realidad que existe en tanto no esté regulada y en tanto no esté acompañada significa la muerte de muchísimas personas en nuestro país muchísimas personas a lo largo de la historia y es más digo si pensamos en las estadísticas que tenemos hablamos de 40 mujeres que mueren al año por abortos clandestinos entonces podríamos hacer la cuenta por ejemplo de 2018 a 2020 dos años cuántas mujeres han muerto por una razón y por una causa evitable no estamos acá planteándonos si esa mujer puede hacer otra cosa digo hay consejerías las consejerías están funcionando hemos escuchado distintos ejemplos de consejerías en distintos puntos del país que apuntan a esto a decir bueno opciones poder pensar con esa mujer o persona con capacidad de gestar cuál es la situación cómo llega a esa situación y qué otras alternativas puede llegar a encontrar hay algunas que en esas consejerías y en esos ámbitos deciden no interrumpir el embarazo y hay otras que sí continúan con esa posición y hay otras y mujeres adolescentes que pueden decir en esas consejerías que no quieren abortar pero que sí sienten una presión de su familia en ese punto y ahí también es hablar con la familia y poder trabajar con la familia esto que yo digo no son cosas que se me ocurren a mí son cosas de escuchar a los equipos de trabajar con equipos vinculados a centros de salud y hospitales donde esto aparece también como distintas situaciones que emergen en esos lugares en los hospitales en los centros de salud entonces me parece que en este sentido poder abrir y poder pensar esta situación en toda su complejidad que tampoco tiene que ver con nuestras situaciones personales no tiene que ver con si nosotras abortamos o no abortamos y qué pensamos de esto en términos personales estamos pensando en una legislación ni tampoco en cómo nos ha ido a la vida a nosotras porque no somos en ese sentido la posibilidad de plantearnos como bueno lo que le pasa a la regularidad de las mujeres no todas están en estas instancias no somos parte digamos de una situación que pueda ponerse en comparación con la situación de muchas otras mujeres porque me parece que ahí también podemos pensar que nuestras realidades dan cuenta de las realidades de todas las mujeres y no es así y no es así tal vez hemos logrado por la participación política por distintas razones avanzar en algunas cuestiones pero no es la realidad de todas y también nosotras sabemos lo sabemos cuántas cuántas marcas de la violencia llevamos en esta actividad y en un montón de otras instancias de nuestras vidas porque la desigualdad de género también creo yo es una de las realidades que acontecen en nuestras sociedades cuando se habla de despenalización y legalización cuando algunos diputados y diputadas plantean estar de acuerdo con la despenalización pero no con la legalización estar de acuerdo con la despenalización significa plantearnos la posibilidad de abortos libres o sea baja la idea de la clandestinidad ya no vamos a tener mujeres y personas con capacidad de gestar presas por abortar como si tenemos en la actualidad pero no estamos hablando entonces de una práctica segura y gratuita de modo que volvemos a marcar si no hay legalización no hay práctica segura y gratuita si no hay práctica segura y gratuita significa que las mujeres más humildes van a seguir con este trayecto cuando toman esta decisión de desesperación de ir al lugar que puedan de seguir adelante con consejos que no son los que están científicamente probados como el uso del misoprostol y eso significa entonces nuevamente el riesgo o sea no la sacamos del riesgo de las mutilaciones y de la muerte por eso necesitamos que sea una política pública y en este punto es la legalización y necesitamos ahí que se piense como una política sanitaria como una política que se va a llevar adelante en centros de salud en hospitales que como decían otras diputadas o diputados hablamos de prácticas de baja complejidad muy accesibles ambulatorias de acompañamientos no es menor el acompañamiento y no es menor y también en este punto quiero hacer un paréntesis y pensarlo en relación a la conversación con mujeres que han atravesado la interrupción legal de un embarazo y han sido acompañadas y que tan distintas se sienten de otras que no han transitado esa situación en ese contexto las mujeres que han sido acompañadas y que han estado han sido acompañadas en el marco de las consejerías o del equipo de salud han transitado esa situación con más seguridad sin sentirse juzgadas por supuesto que todos los mitos y todas las situaciones de culpabilidad se ponen en juego en ese momento por supuesto que sí porque tiene que ver con los de algún modo con los conceptos con los modos que nuestra sociedad tiene también y hemos construido socialmente de construir nuestra subjetividad entonces esto es parte también de todas las cosas que suceden cuando una mujer o persona con capacidad de gestar toma la decisión de interrumpir un embarazo a mí me parece que cuando hablamos de la maternidad deseada y cuando pensamos en esos profesionales de la salud y esas profesionales de la salud que frente a una mujer embarazada le preguntan si lo quieren tener están ejerciendo ahí también un acto de no dar por sentado que frente a esa mujer que está embarazada hay deseo de tener ese hijo y me parece que esto también es algo que tenemos que poder pensar y discutirlo nuestro lugar de trabajo el pensar las leyes bueno es una experiencia y nos da esta posibilidad el trabajar en los ámbitos sanitarios que tiene otra trayectoria y que tiene otro modo también de acompañar hace también que esta pregunta sea el efecto de mucho trabajo de profesionales a la hora de acompañar a las mujeres en esta situación no esta pregunta de querés tenerlo es una pregunta muy trabajada en los equipos de salud porque eso significa esto que decía al principio no dar por sentado que donde hay una mujer embarazada hay una mujer que desea ser madre entonces creo que por supuesto tenemos por delante y tenemos digo actualmente un montón de políticas que tenemos que poder construirlas de modo integral es cierto que a veces las políticas públicas no tienen la articulación y la integralidad que necesitamos para que ese acompañamiento y ese modo de ir pudiendo llevar adelante con las personas en el territorio desde una perspectiva comunitaria los distintos procesos por los que van pasando las personas pero están y en todo caso tiene que ver también con la implementación de las políticas con la formación de los compañeros y compañeras que están trabajando en distintos lugares del Estado creo que tenemos que mejorar muchísimo también la aplicación de la interrupción legal del embarazo una cosa es de lo que podemos dar cuenta en la provincia de Buenos Aires pero cuando vamos a otras provincias vemos las serias dificultades que hay para la aplicación de esta política y creo que en ese punto también nos encontramos con situaciones donde la no aplicación de la interrupción legal del embarazo lleva a que muchas mujeres personas con capacidad de gestar muchas niñas niñas que han sido abusadas y que cursan un embarazo producto de esa violación no tengan la asistencia que corresponde y terminan en microcesáreas y terminan pariendo y entonces a las marcas imborrables que dejan esa pequeña subjetividad la experiencia de las violaciones que en general como decían también el porcentaje más alto habla de abusos y violaciones intrafamiliares a eso también le dejamos las marcas pienso en Lucía en Tucumán las marcas en el cuerpo las marcas de haber parido las marcas en la dilación en la dilación de poder interrumpir legalmente ese embarazo cuánto cuánto estamos también llevando a esas a esas niñas a una vida marcada por todas estas tragedias en ese sentido poder también hablar y poder trabajar en relación al abuso sexual en las infancias es un tema fundamental es una es una situación que acontece en muchísimas familias mucho más de lo que nos imaginamos y esto no es solamente un problema de los sectores vulnerables es un problema de toda nuestra sociedad pasa que los sectores medios y medios altos tienen mejores estrategias para esconderlo pero no es menos doloroso y menos y menos parte también de lo que significa después como efectos en esas subjetividades yo creo que cuando se habla del tiempo del tiempo si es oportuno no es oportuno es el momento no es el momento la verdad es que nosotras venimos peleando por esto hace muchos años y es el momento el momento en que podamos consolidar las mayorías las mayorías en nuestro espacio legislativo las mayorías que venimos construyendo desde hace muchos años en las calles en las organizaciones feministas el tiempo es el tiempo en el que podamos transitar y lograr esta ley porque las muertes siguen sucediendo porque las marcas que tanto nos preocupan en las subjetividades siguen aconteciendo y todo es peor si el Estado no regula estas situaciones yo creo que tenemos una responsabilidad enorme 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 y que y que desde nuestro lugar como legisladores y legisladoras no solamente la responsabilidad social de no poder abordar un tema o de tener tantas complicaciones para abordar un tema difícil de un modo que nos permita hacer reducción de daños no estamos evitando situaciones no las podemos evitar suceden más allá de nuestros deseos más allá de nuestras creencias y más allá de todos nuestros pensamientos suceden entonces o regulamos desde el Estado e intervenimos y tratamos de reducir los daños o las muertes siguen sucediendo o el aborto clandestino sigue siendo un negocio enorme y me parece que esas son las situaciones en las que nos movemos no nuestro deseo no nuestro escenario deseable es el que tenemos y sobre esto legislamos así que yo creo que en este sentido también además de esa responsabilidad social el estar hoy legislando y el estar discutiendo esto nos hace responsables directos de las cosas que vayan a suceder si nosotros no logramos que sea ley vamos a ser responsables como lo somos de las muertes y de todas las situaciones que las mujeres y personas con capacidad de gestar atraviesan a nuestro país y si logramos que sea ley habremos hecho una regulación una normativa que permita que las mujeres y las personas con capacidad de gestar estén más acompañadas estén en un marco donde la compasión la posibilidad de ponerse en el lugar del otro de la otra del otro sea una realidad y me parece que en ese sentido también entonces nos permite construir una sociedad más integrada una sociedad que pueda pensarse más allá de sus propias experiencias y que pueda pensar en las experiencias y que pueda sentir las experiencias de esas mujeres que desesperadamente van a interrumpir un embarazo nada más muchas gracias Gracias diputada Amacha yo les quiero antes de cerrar la reunión agradecer a todos los expositores a todos los diputados la participación el día miércoles seguramente estaremos tomando una decisión con respecto a este proyecto que está en discusión y hay otros que también están a la vista el día jueves estaremos llevándolo al recinto yo les quiero decir que espero que se hayan sentido respetadas y escuchadas todas y todos los que participaron en este debate y que más allá de la posición que tenga cada una respeto profundamente los debates democráticos los debates respetuosos y sé que son situaciones que generan tensión pero miren a mí me parece que más allá del resultado de de la aprobación o no de la ley estar discutiendo hoy esto acá ya es un logro enorme esta discusión no la abrió la política y no la abrió la política porque muchas veces creemos que dar estos debates en definitiva son contraproducentes porque como decía alguna diputada propinante tenés la mitad de la biblioteca para un lado y la mitad para el otro porque son debates que generan dilemas y muchas veces la dirigencia política frente a esos dilemas o esas situaciones controversiales prefiere no tomar partido no discutirlo no enfrentarlo y hacerte cuenta que no pasa porque tomar partido para unos y para otros en algún sentido implica pagar costos políticos yo creo que nosotros como dirigentes políticos tengamos la posición que tengamos debemos estar orgullosos de llevar este debate adelante porque estamos haciéndonos cargo de nuestra responsabilidad como legisladores y decía que este debate lo puso sobre la mesa hace muchísimo tiempo un grupo de mujeres la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito que así como los hicieron en su momento las abuelas de Plaza de Mayo empezaron a mostrar y a visibilizar algo que el Estado quería esconder y eran pocas no se las escuchaba se las discriminaba y era mejor que no aparecieran porque si ellas no aparecían no se hablaba del aborto el tiempo pasó se trató vino al Congreso recién en el año 2018 se habilitó el debate y yo recuerdo ese primero de marzo cuando el presidente Macri el expresidente Macri planteó que era un debate que había que dar y en esta Cámara se generaron movimientos transversales algunos que estábamos de acuerdo con dar ese debate y otros que no y lo dimos y lo dimos en términos mucho más violentos de los que yo sentí que esta vez se dieron lo dimos con un grado por ahí de conflictividad que yo siento que no existe porque pudimos asumir todas y todos que estábamos hablando de una realidad y de una situación que pasa en Argentina creo además también que aprendimos a respetarnos y a entender que ninguno de nosotros es superior como para juzgar al otro o a la otra en la decisión que tome el presidente Alberto Fernández en realidad este fue un tema que después del 2018 todos te decían en la campaña electoral no se va a tocar y fue uno de los temas también la apertura de ese debate en el 2018 permitió que en la campaña electoral este tema sea parte de la agenda y el presidente Alberto Fernández la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros candidatos también tomaron posición algunos en contra y otros a favor otros a favor también de distintos espacios políticos pero se la jugaron no evitaron tomar posición y se la jugó el presidente cuando toma la decisión de mandar este debate y habilitar este debate en este año tan difícil para todos y todas los argentinos y para el mundo sin duda tal vez hubiese sido más fácil decir lo dejamos para el año que viene discutamos la pandemia discutamos la economía sabemos mejor que nadie o como todos ustedes que la argentina y los argentinos las están pasando muy mal que los costos de la pandemia en términos políticos sociales económicos productivos de salud educativos son distintos altísimos y que el año que viene queda mucho mucho por hacer pero bueno ya hay un cronograma de vacunación en el mundo y eso le da esperanza también a la argentina de poder acceder dentro de poco tiempo a esa vacunación hace un rato una diputada decía que no podíamos hablar de la ampliación de derechos yo creo que parte de la ampliación de derechos es poder aceptar los términos que otro esgrime para estar a favor o en contra de un proyecto sea cual sea no somos dueños de la conciencia de nadie y saben que yo parto de que este también es un tema de ampliación de derechos porque creo que no reconocer que en la Argentina hubo hay y seguirá habiendo abortos clandestinos si esto no no se convierte en ley es realmente creer que el sol no existe ¿no? porque todas en este debate más allá de la exposición que tuvimos y que tenemos partimos de la base de reconocer que en la Argentina hay aborto como lo hay en el resto del mundo nadie toma el aborto como un método anticonceptivo nadie promueve el aborto nadie quiere llegar a un aborto pero ¿saben qué? pasa esta mujer que hoy está presidiendo acá este debate a los 16 años le pasó me falló el método anticonceptivo una relación de afecto 15 16 años yo tomé la decisión de interrumpir ese embarazo y la tomé completamente consciente de lo que estaba haciendo yo era una nena que quería tener una vida en aquel momento soñaba con ser médica con militar con viajar convivir un montón de cosas que hasta ese momento no había vivido y tuve la suerte de poder hablarlo con mi mamá sin miedo y que con mi decisión consciente y responsable mi mamá me acompañase en esa decisión pero también tuve la suerte de que tenía los métodos los medios económicos y los métodos como para llegar a un consultorio en un barrio en Recoleta un sábado a la mañana en aquel momento no había misoprostolo y el 93% de los abortos son medicamentosos y fui y había un médico había un anestesista había un lugar seguro tenía la plata 30.000 pesos creo que era en ese momento una barbaridad y también me pasó que en mi colegio en el Nacional de San Isidro he vivido situaciones de compañeras que no tuvieron que la posibilidad que tuve yo de acceder a un aborto más seguro y esas compañeras tuvieron que vivir situaciones traumáticas no murieron alguna de ellas sí perdió la fertilidad la fertilidad y la posibilidad de ser madre más adelante a mí yo tengo una hija que es lo que más amo en la vida y cuando tomé la decisión de maternar fue también a conciencia y la decisión que más feliz me hizo en mi vida a mí no me pesa el embarazo que interrumpí a mí al día de hoy lo que me sigue pesando es el miedo y la clandestinidad el miedo que sentí siendo una nena sintiendo que estaba haciendo algo que estaba prohibido sintiendo que podía ir presa por lo que estaba haciendo porque en definitiva estaba tomando una decisión sobre mi propia vida también y las mujeres y las nenas tenemos derecho a tomar decisiones miren yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar que a las próximas generaciones a nuestras hijas a las hijas de todos y de cada uno de nosotros le puede pasar y en el caso que les pase lo que me pasó a mí lo que le pasó a muchas tienen que tener la certeza de que no tienen que tener miedo miedo a hablar miedo a poder decidir qué hacer miedo a poder charlarlo con nosotros sus padres miedo en definitiva a tomar una decisión que te puede llevar a que si no lo haces contenida acompañada cuidada por el estado por tu familia les puede sacar la vida yo quiero decir que estoy convencida que el camino es la educación sexual para poder conocer y acceder a los métodos anticonceptivos estoy convencida que también hay que poder llegar a todos los sectores sobre todo los sectores más vulnerables porque no son los que más abortan ni tampoco se embarazan porque en definitiva gozan muchas veces no saben cómo cuidarse muchas veces no tienen cómo cuidarse entonces esas mujeres también tienen que tener el derecho al acceso a los métodos anticonceptivos para no llegar a un embarazo no deseado ahora todas y todos las que estamos en condiciones de gestar tenemos el derecho también de tener igualdad de oportunidades y tener un aborto seguro y legal para no morir en la clandestinidad les vuelvo a agradecer a todas el nivel que hemos tenido de respeto de tolerancia me parece que nos hace mejores personas dar este debate en esta casa que es la casa de la democracia tal vez el presidente si hubiese querido sacar crédito político podría haber sacado un decreto pero no nos dio otra vez la oportunidad de que nos hagamos cargo de algo que en la Argentina pasa de algo que en la Argentina mata y de algo que en la Argentina daña quiero decir también a todos y todas aquellos que no están de acuerdo con este proyecto que los respeto profundamente como compañeros legisladores les pido que tomemos una decisión consciente les pido que demos un debate respetuoso les pido que el día jueves nos sentemos y podamos en ese marco decirle a la sociedad que este congreso no esconde la mano cuando tira la piedra y que este congreso se hace cargo de los debates que encara les agradezco mucho a todas y todas nos vemos el día miércoles Gracias.